Si quieres saber el significado de tus sueños, pregúntale a Yesenia, pero si lo que quieres es ganar dinero, déjate de sopa, así trabaja, no seas holgazán. Diga familia, buenos días, ¿cómo estamos? Al puro millón son. Al puro trillón son, digo, estamos en vivo señores, para que nomás para empezar de bien a bien, estamos en vivo, ayer no vine a trabajar porque estaba muy malito de mis anginitas, me puse yo muy malito y pues me dolían bien mucho, pero hoy parece ser que ya ando bien, o sea, ando mejor, ya nomás traigo una angina madreada y ya se me quitó. Truénesela, don Cheto, truénesela. Es lo que quieras, ya me las voy a quitar las huellas, yo ya, acabo de decir que come uno mucha nieve y si te las quitas, pues mejor para mí. Sí, eso es parte de la recuperación, don Cheto, le dan un montón de nieve. El otro día me compraba una nieve y que, ay, qué buena me supo. ¿De qué era? Era, era, quién sabe cómo se llama la marca, pero es una marca que tiene como un corazón, tú. Y este, ese, ese, y este, no, es que buena está la nieve esa que me eché, les voy a decir, no, es para que se les antoje. Ese pomo así individual, le da un pomito individual para una persona, puercota para tragar nieve, o sea, no te debes de acabar una persona solo, no se debe acabar ese pomo, ¿verdad? Sí, pero esa nieve y todo alrededor del, del, del envase, por dentro obviamente, es, tiene un chocolate, tiene chocolate por adentro y luego tiene la nieve y el sabor que es y arriba tiene otro chocolate, tú tienes que quebrarla y apretarle al, apretarle al, al, al vasito para que se, para que se craquee el chocolate y del, de las orillas. Ah, no, es una cosa, es una cosa, pero que es una cosa que yo digo, yo creo que, hombre, que, pues, que bueno, y pues. Oiga, ahorita no anda antojando, señor. No me la acabé de un golpe. Seguro. Ok, sí, pues. Ya ve que le dije. Oiga, pues, estamos todo el equipo ya listo, tal, ya, Giselle Bravo, que ya escucharon su risa bonita. Presente. Casi que el corazón palpite al escuchar la risa y Giselle Bravo, una mujer que con solo saber que está cerca, el mundo es más bonito. Ay, don Cheto, a mí no me diga las palabras que le dice la abogada porque yo sí le, yo sí caigo, igual que el Saeed. Yo sí caigo, yo la verdad, yo para qué voy a decir. ¿Por qué creen que somos amigos, Saeed y yo? Porque somos igualitos. Mira, mira, me acompaña también el señor Chino Alagre, un muchacho con muchos, un joven, un joven con muchos, con muchos sueños. Joven, señor, a ver. Joven lleno de ímpetu. Con muchos sueños. Joven que es como un caballo. Señor. Listo para arrancar. Por los dientes. No, no, no es un joven lleno de ímpetu. ¿Cómo estás, Chino? Bien, señor, la juventud del show. No más. Es un señor con sueños, don Cheto, Camille, joven, no, un señor con sueño. Es un señor con sueño y con los dientes de caballo, así le dejaría yo. Me acompaña también Saeed García Solís, una persona muy en contacto con sus emociones, que no tiene miedo a mostrarse tal como es. El don, el don. Él es seguro de sí misma y este. Mano mismo. Dije seguro, seguro, seguro de sí. Hijo de sí misma. De sí misma, dijo. Sí, sí, dijo. Ay, ya no sé yo ni lo que digo. Ando, pues, pues, ando, ando muy bien, digamos. Seguro de sí mismo, este, y que no para, no parará ante la adversidad y las críticas, ¿verdad? Claro, sí. Y en los controles, la chica Ferrari, una muchacha que, pues, entregada, muy entregada, pero, pues, con una cabellera envidiable. Sí, cabellera envidiable. Yo desde la envidio. Sí, pues, todo sí, pues, vale. Y, pues, nada, ya, y también, pues, yo, pues, yo, pues. Un señor muy apuesto. Viejo rancio, ya, viejo rancio, ya, ya huele, ya huele, ya huele a viejillo, ya huele a viejillo, huele a pedo, a cedo, así. Ya huele a tu a cedo, ay. ¿Cómo huele a tu a cedo, señor? Como ya, señor, pues, ya, señor. Sí, como ya, viejo, pues. Cuando ya está podriendo la carne, así, ya. Ya, cuando ya está. No, este es, no, 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 así, pues, no huele a viejo, pues, como a guardado, así, ¿verdad? Y, pues, aquí andamos, hijos, este, ahí andamos. Al puro millón, señor. Oiga. Andamos como al, como un cuarenta y cinco, que ya es ganancia. Oiga, señor, vamos a las cosas importantes después de esta introducción más larga que la cuaresma que nos aventamos. Pues, es que ayer no vine y por eso quería yo, pues, ¿verdad? Las traía guardadas, ¿verdad, don Chetú? Yo pienso que sí nos, sí nos extrañó. Tenemos a Yesenia Andrés esta mañana, oiga. Sí, sí que sí, exactamente. Iba a estar interpretando los sueños de nuestra amiga Arrisueña Andros, este, con, con una, con una cosa que nos ha impactado mucho desde el principio, la, la certeza con que dice lo de los sueños y los tan muy acertados, ¿verdad? Que, que tiene Yesenia Andros. Así que vamos a regresar. Si usted quisiera que le interpretaran ese sueño que lo trae así, como que, como que, como que, como, este, hoy momento para que le, se lo pregunte Yesenia Andro. Tenemos dos números en cabina y tenemos los, las líneas, los, 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 este, redes sociales individuales. El mío es Don Chetú al aire y manda mi mensaje directo y yo se lo pregunto a Yesenia y los números en cabina. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Muchas gracias, Gisela. Ahorita regresamos con Rizueña, digo Yesenia, Andro, con esa risa que levanta hasta los muertos. Don Chetú al aire. Si quieres saber el significado de tus sueños, pregúntale a Yesenia. Pero si lo que quieres es ganar dinero, déjate de sopa. Si trabaja, no seas holgazán. Vamos, vamos, señores, vamos, vamos, quiero, vamos, quiero, digo aquel, lo mío. Ok. Oiga, estamos en vivo, perecen, 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 me voy a toser, perecen, perecen. No, no tosa, señor. Pero tenés que ser mute. Y ahora sí se llegó el momento y yo estoy emocionada de saber el significado de los sueños. Oiga, el otro día tuve un sueño bien gacho que yo le quiero preguntar a Yesenia. Yo nunca me acuerdo y ahora que estamos de, pues, aquí en casa, yo no sé si es porque estoy durmiendo más o no sé, pero me estoy acordando de mis sueños. Estás durmiendo mal, no debes andar así. A ver, ¿qué es que soñaste? Vamos a preguntar primero la bienvenida, como se merece, a la bella Yesenia. Andro, ¿cómo estás, Yesenia? Hola, muy, muy bien, Don Cheto. Es increíble cómo me transportan, ¿no?, a la plática cuando estaba definiendo a todos ahí en cabina, ¿no? Es grandioso conocernos, como les digo en persona, la gente cuando me preguntan, si vieran el show que hacen después del show, vieran lo maravilloso de que es como se divierte uno. Pues ya, pues, eh, que luego sí nos llevamos muy fuerte, ¿verdad? No deberíamos, todos, todos, el chino, viera cómo nos dice cosas el chino. ¡Hola! Qué malo que se ha hecho. Llevado. León es lesbio. Llevado, les llevado. Pues, oiga, Yesenia, bienvenida, este, en este 23 de abril, ya, vea, 23 de abril, ya. Ya, sí. Es mi mes, güey, ¿no? Toda falta de tres semanas más, para aquí encerrados. Oiga, Yesenia, ¿qué le iba a decir yo? Lista para interpretación de sueños. Yo tengo, yo estoy en Instagram y ya tengo mucho mensaje directo que le quiero comentar, pero también tenemos nuestras líneas telefónicas en cabina. Claro que sí, señores, el 818-520-1055. Oye, Yesenia, yo quería rápidamente preguntarte sobre mi sueño. Empezar con eso, sí, sí, sí. Pues resulta que soñé, me imagino que la semana pasada, dije, no se te va a olvidar, Giselle Bravo, soñé que un primo mío había fallecido y recuerdo que yo estaba muy sacada de onda y lo tenían como en una cama y que yo le decía a mi familia, le decía, no, saquen a los niños de aquí para que no lo vean. Y que no sé, no sé qué, no sé cómo, pero le vi los ojos abiertos y luego le, luego yo llegué para cerrárselos, pero no sé qué significa porque ni siquiera ha tenido contacto con ese primo en años, o sea, para nada. No, significa que está el coronavirus. Ay, señor, no diga eso. No, pues no, pues yo nomás. Ok, pero dices que no has tenido contacto con ese primo en años, es interesante porque había entendido que estaba muerto o estoy equivocada. No, él está vivo. Solamente yo no he tenido contacto con él para nada, o sea, no era como razón para que yo lo soñara ni nada por el estilo, pues. No es tu familia primaria, tu papá o tu mamá, pero sí va a ser alguien de la familia, ¿no? Entonces, a veces eso es muy fuerte. Fíjate, y sé que desde muchísimos años, inclusive mi mamá decía que hasta los mayos lo utilizaban cuando ponían ellos sus sandalias, ¿no? Las mojaban, ¿no? En agua bendita, las ponían en cruz debajo de la cama. Porque acuérdense que siempre soñar la cama significa nuestra familia y significa nuestra intimidad, ¿no? Entonces, eso es una contra muy buena, ¿no? Mojarlas, aquellas sandalias que ya estén viejas, que tengan nuestro humor, ponerlas en forma de cruz para sacar ese tipo de energía negativa de la casa. Pero definitivamente es eso, ¿no? Algo fuerte. Una enfermedad que se va a pegar en la familia. Fíjate, yo dije de pura payasada. ¡Cruida más! ¿Ya ven? ¿Por qué no debe jugar con esas cosas, señor? No, ya pues ya. Oye, Yesenia, quiero empezar con una llamada telefónica y después con los mensajes del Instagram que me están mandando. Yo estoy de ocheto al aire. Está también el chino al aire. Está Si Sois ahí y está Bravo Giselfa, que les mande a ellos también. ¿Con quién vamos ahí, Chinel? Vámonos a la línea telefónica con luz en la línea número uno. Luz, de tuve, de tuve, de tuve. ¿Cuántas luces de tuve, de tuve? No, es que tengo también en las redes sociales dos muy buenas. Yo también te amo, Luz. Ah, sueño y sueño y contigo, ¿vale? No sé por qué, pues, me... ¿Qué le decía? Apaga la luz. ¿Por qué? Yo le decía, Luz, me voy a morir. Yo, Luz, cuídame porque me voy. Oye, ¿y cuál es tu sueño que el equipo no traje, Yesenia? Mmm, soñé con un alacrán grandote, como que no volabas, no volas, sino que estaba por la pared. O sea, como que andaba por la pared. ¿Qué tamaño? Si tú pudieras describir, ¿qué tamaño tenía el alacrán? Grandototote, como de una mano grandonote. A mí, niño, me picó uno de esos, hombre, a mí... ¿En dónde le picó? Me picó en la papada, por eso la tengo así grandín. Se le hinchó la papada. A ver, un alacrán, pero el alacrán, ¿tú querías matarlo o le estabas acateando al parche y decías tú? Ay, ahí no me voy de aquí porque... Le acateé, pero lo maté, lo dejé bien hecho, papilla. ¿Con qué lo mató? ¿Con la mano? ¿Con una chancla? ¿Con una escoba? ¿Con más trayeta? ¿Con bazooka? ¿Con tanqui de guerra? Con una chancla, con una chancla, lo agarré y lo maté. A ver, tiene mucho que ver con qué se mata el animal que nos está poniendo en peligro, claro. Ay, Yesenia, adelante. Sí, claro que sí. Lo más importante, ¿no? ¿Lo matabas en la alacrán? ¿En tu recámara o en tu casa o en dónde lo matabas? ¿Qué cuarto era? Como en el pasillo, en un pasillo, algo así, sí. ¡Uy, coronavirus! ¡Señor! ¡Para navarro! A ver. Sí, de hecho, ahí también el significado, ¿no? Es muy interesante. De alguna manera los alacranes siempre están asociados con tiempos difíciles, pero en este caso lo más importante es que tú pudiste matarlo, ¿no? Entonces, si mirabas tu mano, mirabas la sandánea, cuando nosotros miramos nuestros pies o miramos zapatos o miramos sandáneas, significa parte de nuestro destino. Entonces, espiritualmente hablando, vas a estar fuerte para poderte enfrentar a los tiempos difíciles que se te vienen. Lo bueno, como lo dije, es que matabas el alacrán. Eso es lo bueno del sueño. Pero sí, prepárate el alacrán. Oh, Iri, yo le tengo uno muy bueno que me mandaron también muy temprano ahorita. Este, ahí que me enjuso. Ahí también soñó con gusanos. ¿Cómo matabas el gusano? Así, así, así. Yo no sé, soñé con gusanos chilo. No, ¿verdad? Dices por acá, ay, vale, tan bueno que estaba este sueño, mi, yo lo perdí, pues, mi. Este, ahí te va ya. Lo tiene, yo tengo uno bueno. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Ay, aquí está ya, aquí está ya. Dice, don Cheto, soñé que estaba en el trabajo y que me dieron ganas de ir al baño. Entonces, cuando fui al baño, el baño del trabajo estaba, tenía muchas ventanas y yo no quería hacer del baño allí, es mujer, porque me podrían ver y me daba mucha pena. Entonces, ¿qué significa? Que tienes muchas ganas de ir al baño, pero te da pena que te vean. Yo como que te aguanto, yo también algo así como que estoy haciendo algo, pero, pero estoy ante, o que quiero hacer algo, pero hay mucha ventana alrededor y me da vergüenza que me vean de fuera. Adelante, Yesenia. Sí, mire, don Cheto, en este caso definitivamente tienes que dejar de pensar en los demás, ¿no? Enfocarte en ti, definitivamente hay dinero y hay algo de prosperidad independientemente del tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, enfócate prácticamente en ti y no te fiches en los demás ni en lo que digan de ti, ¿no? Para que pueda haber esa apertura y esa alineación, pero es dinero, ¿no? Apertura, prosperidad, esperando por ti. Acuérdense que a veces, aunque vamos a recibir la pizza y es para nosotros, siempre lo digo, si no abrimos la puerta, así sea algo para nosotros, no lo vamos a recibir. En pocas palabras, pierden el miedo a lo que digan los demás porque hay muy buen agurión con lo que respecta al dinero. Ok. Dice una persona en las redes sociales. Yo le soñé que estaba en el panteón, en el entierro de mi madre, que mis hermanos llevaban cargando el ataúd blanco muy bonito. Yo estaba muy triste, llorando. Esto lo ha pasado ya, lo ha soñado dos veces, que su mamá se muere. Primero la soñó enferma y después ya en el ataúd blanco bonito, sus hermanos lo iban cargando. Sí, 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 definitivamente, todos tenemos una psicosis colectiva y muchas veces la llevamos a través de los sueños, pero en este caso, siempre les he dicho, cuando soñamos una vez que alguien muere, es darle vida, no se me preocupen. Pero en este caso, ya es un sueño recurrente, o sea, ya lo está volviendo a soñar de una manera u otra. Entonces, definitivamente, aunque suelga triste o fuerte, ahí sí hay apertura de enfermedad o muerte, porque ya vimos el ataúd blanco. No inventes. Ah, por ataúd blanco, ya. No serán los morenotes que andan ahí bailando. No, señor, ni Dios lo quiera. Sí, pues, como que era, sí, sí, justo. No. Vamos a otra llamada telefónica, Gisela, ¿qué tenemos en la línea? Ah, no, vamos a ir a corte y comercial y regresamos con más llamadas de Yesenia Andro. Los números en cabina. Ocho, dieciocho, cinco, veinte, diez, cincuenta y cinco. Regresamos con Yesenia Andro aquí en Sueños. Don Cheto. Estamos de regreso en Don Cheto al aire con la interpretación de los sueños con Yesenia Andro. Como todos los jueves, tenemos muchas llamadas y también, pues, personas que nos han escrito en las redes sociales. Zaid, creo que tienes un sueño, ¿verdad? Así es, Don Cheto. Aquí está Beatriz Naranjo que dice, oye, mi mamá sueñó en la casa de su infancia en México. Sentía miedo de estar ahí. Luego llegó mi abuelo que tenía, que tiene años de fallecido y le dijo, tienes que dejar ese hombre, solo te roba tu energía. Es un hombre malo. Mi mamá le preguntó qué hombre y mi abuelo dijo el nombre de mi papá. Mi mamá y mi papá tienen casi cuarenta años de casados. Bueno, pero no va a andar dejándola porque dijo un sueño, sí. No sé qué signifique. Claro. Sí, mira, Zaid, ese es un mensaje directo. Son esos sueños premonitorios, ¿no? A veces podemos vivir toda una vida con alguien y no saber quién es realmente esa persona. O de alguna manera, como conozco muchas personas, no por la apariencia, porque ya tienen muchos años. Pero definitivamente es un sueño premonitorio. ¿Qué significa que espiritualmente hubo esa conexión y es un mensaje totalmente directo, ¿no? Ahora, que haga caso, no lo creo, ya tener cuarenta años con alguien. Definitivamente yo creo que cuando él vivía, obviamente, no era alguien que le agradaba para su hija. Entonces, el venirte a decirte lo a través de los sueños, de alguna manera te vas a desencantar y va a llegar a ese punto, ¿no? Que lo está advirtiendo, tal vez como lo hizo alguna vez en vida. No, no va a ser que le diga a los sueños, ya es mis hijos, que yo no soy bueno para Carmela. No, pues ya para qué, ya para qué. No le doy. Señor, para qué güeyes. Oiga, Don Cheto, en la número dos está Irene, que está muy interesante su sueño, porque ella ha soñado lo mismo desde que estaba chiquita. Entonces quiere saber el significado. Vamos con ella a la número dos, ¿no, chica? Irene, ¿cómo estás, Irene? Te saludamos con cariño y en vivo, cuarenta años después de la hora. ¿Cómo estamos, Irene? Buenos días, Don Cheto, muy bien, gracias. Gusto a saludarla. ¿Cuál es su deseo? Mi sueño, que sueño. Desde chiquilla he soñado hasta ahora que estoy ya jovenzota como usted, que entro a mi casa, que tengo una esquina, pero es un edificio como de tres pisos. Tiene muchas recámaras y muchos baños, muy bonitos, pero nunca me llevo a bañar en ninguna tina ni nada, no sé. No sé qué pasa con este sueño. Sí, pero Irene, te metes a todos los cuartos, subes hacia arriba o solamente observas y sabes que son tres pisos y sabes que hay muchos cuartos. ¿Andas de cuarto en cuarto? ¿Los puedes visualizar en tu sueño? Sí, porque si me hace que sean demasiado, si digo, pues, me meto un cuarto, otro cuarto y tiene tinas bonitas, se me antoja bañarme, pero no me he metido a ninguno a bañarme. Lo que es, si sueño, quiere decir que ya está hasta la fregada de su departamentito en la cuarentena. Ay, yo lo he soñado, yo también he soñado eso, pero eso lo soñé desde chiquita. Desde chica, señor, siempre he soñado. Ah, perdón, pues. Oh, mi perdón, Ingen. A ver, Yesenia, ¿qué significará? Sí, es muy interesante, Don Cheto. Mire, Irene, de alguna manera significa que desde pequeña a veces nacemos siendo givers, no somos personas que damos más de lo que recibimos. Entonces, obviamente es un sueño recurrente, te está diciendo que hasta la fecha, que hasta el día de hoy siempre estás preocupado más por los demás. Inclusive es muy interesante, Don Cheto, cuando nosotros tenemos ese tipo de sueños, significa que no supimos lo que es de alguna manera el vivir la infancia, porque siempre fuimos un espíritu maduro, un espíritu viejo, así como usted, Don Cheto. Y vamos delante de los demás, que tratamos de ayudar a los demás y que visualizamos, ¿ok? La vida de los demás. Entonces, ¿por qué es recurrente? ¿Por qué lo sueñas desde niña? Porque nunca te has dado el tiempo especialmente para ti, Irene. Si tú te miras al espejo y te preguntas si eres feliz, casi te puedo asegurar que no podrías contestárselo a ti misma o qué es lo que te haces feliz, porque eres feliz a través de los demás. Entonces, eres un espíritu muy libre. ¿Y esta más ser feliz a través de los demás si serás malo o si le da? Pues, de alguna manera es bueno y es malo, Don Cheto, porque no vivimos nuestra propia vida. Es como los santos, ¿no? ¿Por qué los santifican? Porque es gente que se entrega a los demás, que nunca vive su vida, o como un guía espiritual, ¿no? De alguna manera uno no tiene vida por estar ayudando a todas las demás personas. Entonces, ella es asignata desde muy pequeña. Entonces, es un espíritu viejo, un ser más maduro de lo regular. Yo soy espíritu, cuerpo, alma, obra y omisión, palabra, todo. Yo soy yo, ¿vale? Y tú, espíritu viejo y yo. Miguel Mayo, yo soy el puro espíritu y yo ya. A ver, puro espíritu ando aquí. Oiga, este, adelante, Chinel Conde. Oiga, yo tengo una chava que quiere soñar con su mamá, dice. Hace dos años falleció mi mami. Tengo muchos deseos de soñarla para verla, hablar con ella, abrazarla. Pero no la puedo soñar, trato, incluso en las noches. Si quiere soñar con su mamá. Ah, ok, 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 ya lo entendí. Incluso rezo en las noches, le pido a Dios poder soñarla y nada. Pregúntale a Yesenia si hay algo que puede hacer para lograr soñar con mi mamá. Hace dos años falleció. Claro que sí, ¿sabes qué? Es muy interesante, ¿no? Mucha gente piensa o no sueño porque tal vez en vida o se fue enojada conmigo o no hubo esa conexión, ¿no? Y muchas veces, fíjate, depende, yo digo que cuando Dios dice que hay muchas moradas se refiere a eso, dependiendo del grado espiritual de las personas que se nos han ido, ¿no? Entonces, de alguna manera tal vez esta plaquina está en paz. Pero si tú quieres saber, por ejemplo, ella que nos está preguntando, siempre es bueno poner una veladora blanca, ponerle su agua. Pero Dios es el que hace de alguna manera, ¿no? Las cosas, yo creo que sin Dios no somos nada. Pero decirle a tu mamá, ¿sabes qué, mamá? Estoy lista, quisiera soñarte. O sea, todos los días en la noche habla con su nombre y su apellido. Quiero soñarte, si quieres darme algún mensaje, estoy lista para recibirlo a través de los sueños. Ellos también tienen que saber que nosotros estamos listos, ¿no? Pero es como digo, sin Dios de intermedio, pues no se puede hacer nada. Pero su veladora, en pocas palabras, su agua y antes de dormir hay que decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres venir a darme un mensaje? Estoy lista. Entonces, uno mismo va creando esa conexión. Pero hay que hablarle por nombre y por apellido. Acuérdense que el sueño es la segunda muerte. Es cuando nosotros estamos más cercas. Es cuando nosotros, en nuestra presión, todo baja al nivel más mínimo. Y podemos tener esa conexión a través de nuestros sueños premonitorios. Así le va a ser, don Cheto. Voy a ponerle una vela a usted. Ya estoy listo, señor Pachou. Ya estoy listo. Yo te voy a decir en sueños. No estás listo, chino. Entiendes. Necedad, necedad. Entiendes. Don Cheto. Ya voy a ir. Tenemos en la número uno, Adrián. Adrián. ¿Cómo estamos, Adrián? ¿Qué le pregunta para Yesenia? ¿Cuál es el sueño que le quiere preguntar? Buenos días. Sí, Yesenia, mira. Buenos días. Hace un año que me junté. Este, y yo no he tenido contacto físico ni visual con el ex de mi señora, pero lo he soñado es que me anda buscando. Y este, también he soñado muy constante que ella me anda buscando y no nos encontramos en el sueño. Oh. ¿Qué no te vas a... ¿El ex de ella? O sea, ¿el vato nuevo te anda buscando a ti? ¿Para qué, güey? ¿Te crees? No, el nuevo. Yo soy el nuevo, el viejo. Ah, el viejo te anda buscando a ti. La pareja anterior. Ajá. Opa, madre. Opa, madre. Como dijo los originales de San Juan, ando buscando un cartelé para partirle su madre. Sí, Dios. El que piso. ¿No será para eso, Ale? Tach a la paloma. Te lo sueño, Don Cheto. Te lo sueño. A ver, ¿qué quedará decir eso? Porque sí se quedan así con esa cómome. Sí, mire, Don Cheto. En este caso es totalmente diferente. Por ejemplo, si fuera ella, muchas veces no cerramos nuestros círculos o ha habido algún trabajo de amarro. O sea, el hecho que él lo sueñe, si Adrián, si no estás autosugestionado, porque muchas veces pensamos que porque alguien tuvo un ex todavía tiene que haber esa conexión, y muchas veces, créanme, eso como decimos, está en el pasado y cerrado. Pero en este caso, Adrián, como tú lo estás soñando, que te anda buscando y luego que también tu mujer te anda buscando y no lo encuentras, significa que de alguna manera sí te afecta y que crees que ahí inconscientemente hay algo más, ¿no? Entonces, por eso fue un sueño recurrente y seguir soñando, ¿no? Que lo está buscando. Entonces, de alguna manera te recomiendo dejar esas energías atrás. Y como les digo muchas veces, puede que nos autosugestionemos porque percibimos o sentimos o creemos o pensamos por la pareja, pero yo creo que definitivamente tiene que ver contigo y no con ella. Entonces, en pocas palabras, Adrián, no pienses por los demás. O sea, hay que tener un poquito más de confianza interna porque se manifiesta obviamente a través del sueño. Ahí no hay nada, eso es parte del pasado, por eso es que lo miras. Sí, sí, miro, no. Yo he mirado muchas que fueron mis novias, que me buscan y que me dicen, ¿dónde estás? Ven, rescátame. Y no, perdón, no me dejo yo llevar. Pues sí he querido, pero no las encuentro y no tienen Facebook porque ya están viejitas. Encontrar, ¿dónde las busco? Y yo solo quiero. Ya no le hacen a las redes sociales. Ya no le hacen a las redes sociales, ahí todavía nos comunicamos como cuando estábamos novios, o sea, puras señales de humo. Yo pongo unas ruedas de piedra y ahí con un gabán las tapo y luego las destapo. Pero mejor no, que se den cuenta que siguen en Long Beach viviendo la perreza. Ay, no, sí estoy bien. Oiga, Yesteña, le mandamos un abrazo muy grande y el agradecimiento gigante por estar con nosotros este jueves, como todos los jueves, con la interpretación de sueños. Al contrario, gracias a ustedes por dejarme compartir con ustedes y con toda la gente que nos escucha por ahí. Y Don Cheto, acuérdense, el árnica es el mejor té que podemos tomar para desinflamar cuando se nos vuelva a enfermar o ahorita como se sienta, dos, tres tecitos y eso ya abre la garganta. Árnica. De árnica. Es una hierba mágica. Hoy, 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 sí saldré yo a comprar porque no tengo árnica. No tiene, no sale a comprar. Es que sí, más que sí tenía yo, árnica. Ay, ¿cómo voy a ordenar yo? ¿Cómo voy a ordenar yo, mí? Aquí se va a exponer, Don Cheto, anda todo enfermo. Le encanta el mitota andar allá afuera en la calle. Me encanta el pedo, me encanta el pedo, da todo igual que el chino. Le pica la casa. ¿Cuál es su red social, este, señorita? Sí, gracias, Don Cheto. Mi red social es Yesenia Andrew, ya saben, en Facebook, YouTube o Instagram. Y como siempre digo, Don Cheto, namasté, que significa mi alma saluda tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Bienvenidos aquí, a esto que es. Notiche, no estoy solo, me acompaña. Un equipazo que caiga en boca. Ay, qué bonito. Giselle, trae un equipazo, ella. ¡Uh, cállate! Una delantera, ¡uh! Un equipazo trae, ella. Otro que trae, trae un buen equipazo, según, pues, dices ahí, el chino. Yo lo digo. La delantera, equipazo que me cargo. Tú, tú, qué hombre, como quiera que sea. Si fuéramos equipos de fútbol, Giselle sería. El Juventus. Ni lo que me acuerdo. Si fuéramos equipo de fútbol. ¿Cuál es el chino sería? El Atlas. ¡Ah, qué bueno! ¿Quién serías tú, güey? Mejor dígame Cruz Azul, hombre. No, pues. Mejor hay que ser equipos mexicanos, Don Cheto, porque yo no conozco los europeos. ¡Ay, chiquita! Los malos jugadores. Si no lo hiciera el fútbol mexicano, Giselle, sería. ¿Puedo ser chivas? Ah, pues, si quieres ser chivas, pues ser chivas, hija. Va. No. Tiene más cara de América. Yo te veo más como Puebla, ¿eh? Te veo como el Puebla, así como que ves. Ay, no, no, no. Tiene menos y media tabla para abajo. A veces da la sorpresa. Eh, no sé. Si juguéramos equipos de fútbol, el chino definitivamente sería el Atlas. No, señor. Años, años que no veo una. El Cruz Azul, que por lo menos raspo la corona, sí. Ah, pero no llego. Saíl García Solís sería el Alebrijis de Oaxaca. Yo sería el de aún, discúlpeme. ¿Eh? A fiera. No, tú serías. Los de León, Horta, los de León también se ofendieron. Sí. No, 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 fíjese. Yo sería León. No, serías el Zacatepec, la verdad. Sería la Jeva Brava. Mira, chicos, si yo fuera el Zacatepec, tú serías uno de esos equipos de colonia que no pasa ni siquiera de ahí. Y ir al Zacatepec, por lo menos alguien lo conoce, dice, no, sí existía el Zacatepec. ¿Sí, verdad? ¿Cómo no, verdad? Creo que sí, tú. ¿Y el Tito? ¿El Tito qué sería? El Tito, Tito Padilla sería como... Los Tecos. Como, como el Veracruz. Por equivocación, güey, al Veracruz. Está huevo en Primera División, está huevo. Porque paga, está en Primera División. Nomás lo digas. No le paga. Y ya paga. Pues obviamente, y yo, obviamente, iri. Sí. Iri. El Tecos, compa, el Tecos. El Tecos. Es de que vencí en la América. Años en Primera. Años en Primera. No doy una, yo. Ya desapareció el Tecos. Ya desapareció, ya. Malo, ya. Nunca fue bueno, en realidad. Era pura faramaya. Señores, bienvenidos a Notiche. Mucho de qué platicar el día de hoy en las noticias. Preparados, porque hoy, 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 hoy en Notiche. Viejas locas. Méndigas, viejas locas. No estoy hablando. A ver. Giselle ni la Ferrari ahí. ¿Por qué, señor? De dos mujeres que agredieron a una enfermera. Esto fue en México. ¿Por qué a la enfermera la agredieron? Fíjate, viejas locas. La andaba medio matando. La refundan en la cárcel. No, no puede ser. Tornados golpean a tres estados aquí en Estados Unidos y deja muertos. Les tengo todos los detalles. Además. Vienen las multas. Multas de hasta mil dólares por no usar cubrebocas. ¿Dónde y cuándo empieza? Le traigo los detalles. No te tienes que tapar la boca mientras dices cubrebocas, ¿eh? No es televisión. ¿Por qué? ¡Cubrebocas! A darle emoción al caldo. ¡Por no usar cubrebocas! ¡Por no usar cubrebocas! Por si no te entiendes, chino. Por favor. Hasta que me reí, güey. ¡Oye, te la aplaudo, te la aplaudo! ¡En los espectáculos, en los deportes! Arranca, arranca oficialmente la temporada 2020-2021 de la NFL. Sí, hoy el drama arranca con todo también. Tom Brady le dice a los bucaneros, saquen del retiro a Gronkowski. Yo lo quiero también para receptor. Y por último, Don Cheto, la Champions sin barbo, ¿verdad? Todo esto en los deportes, te los explico. Deportes, lo dijiste así, deportes, así. Ni fuera, es que así, pues ya. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? En los deportes. Y corre como esta. En los deportes y empieza a correr como el chino. ¡En los espectáculos! ¡En la boca del huracán Carlapanini es objeto de agresiones! Mientras en Monterrey aseguran su marido le pone el cuerno con otra conductora. La gente se le ofrece dinero porque deje a la bandera. ¡El Américo anda al millón! ¡No me quiere verano al millón, señor! Ni en el Conde sigue en guerra en los juzgados por recuperar a su hijo mientras su ex muestra video donde sí conviven. Y hasta el hijo de Anaí le hace el fuchi a sus enfrijoladas. Le tengo la información. ¡No van las enfrijoladas de Anaí! ¡Qué bueno que lo tomó con mucha filosofía! Lo tomó muy bien, pero porque ella sabe que es una vasca. ¿No vieron el meme que le hicieron de ella, pero le pusieron la voz de la del rancho a tu mesa? ¡Claro! ¡Para esto vamos a hacer unas enfrijoladas muy buenas! ¡Van a ver qué ricos frijolitos! ¿Verdad que sí? ¡Está buena esa! ¿Qué le dije cuando me hice video? ¡Con un poquito de reflexión que me trajo un millón! ¡No, que está bien bueno! Oiga, señores, pues esto sucedió en Querétaro, en Querétaro. Estaban en la parada del camión, fíjense nomás. En la parada del camión una enfermera que iba pues a su trabajo, ¿verdad? Pero ahí estaba ella muy quitada de la pena, ella así estaba pensando en sus cosas allá. Cuando se le acercaron dos mendigas viejas locas y dijeron, ¡Che, vieja! ¡Esta es coronavirus, tú! ¡Esta es coronavirus! Y empezaron a hacerse la de todos y empezaron a golpear a la enfermera. Estas mendigas cholas, tú. Las mujeres empezaron a desgreñar a la enfermera. Y luego, luego, le dije, ¡ay! Y empezó la gente, ¡qué traen pues ustedes, déjenlas! Ya ves la gente y como que nomás ve la pelea y no se mete y nomás dicen, ¡déjenlas aprovechadas! ¿Verdad? Y empezaron a desgreñar a la enfermera y a cachetearla. No, pues de volar. Se movilizaron y llegó la estatal. ¿Y qué te pasa? No, pues la enfermera ya bien desgreñada dijo, ¡me agredieron, señor policía! Y luego, ¿ustedes por qué le agredieron? Porque seguro trae el coronavirus. ¿Tú crees, tú? ¿Tú crees, don mí? Ignorancia, don Cheto. La neta, eso también está pasando allá en Guadalajara, allá en Jalisco, que la gente se está manchando con todas las personas que trabajan en el sector de la salud. Don Cheto, ¿uno se le debe de, es más, hasta poner ahí en cara a la pobre gente que se están partiendo el lomo todo el día arriesgándose? Imagínense cuántos doctores no han salido infectados por estar ahí, o sea, poniendo su vida en riesgo para que uno les pague así con esas groserías. Definitivamente esto muestra la ignorancia del pueblo mexicano. Yo no puedo creer que en todo el mundo la gente que trabaja en el sector salud sean héroes, literal. Tomen hasta una hora al día para aplaudirles, les estén regalando comida en todos lados, les estén llevando café, les estén haciendo homenajes por su trabajo. Y en México los estamos agrediendo. No, 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 no. O sea, ¿qué mentalidad tenemos? Oye, es ahí. Yo no puedo creer eso. Y nuestro estado no está exento, ¿eh? Claro. Tal vez en Michoacán se registraron dos, tres célebres estados que querían ir a quemar una casa de alguien que decían que tenía coronavirus. No puede ser, señor. Hombre, te digo que es la raza, andamos aceleradas. Pues, señores, ya detuvieron a las dos viejas estas locas y ya el CONAPRE, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dio a conocer entre el 6 y el 9 de abril denuncias por discriminación y más bien el aumento a denuncias por discriminación y llamó a las autoridades y a la población en general que se informe y que apoye al personal médico más que los discrimine por pensar que por trabajar ahí tienen el coronavirus. Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Pues, bueno, en otras cosas, al menos seis personas murieron ayer cuando varios tornados golpearon tanto Oklahoma, Texas y Louisiana, señor. Esto, pues, sucedió. Por ejemplo, en Oklahoma dos personas murieron y una resultó gravemente herida cuando los golpeó. Eso fue como pasadita a las cinco de la tarde. Mientras tanto, al menos tres personas perdieron la vida en el condado de Polk en Texas, señor. Obviamente, pues, hubo rescate. Dicen que hay muchas personas también heridas y están en búsqueda también de personas porque, pues, obviamente se derrumban cosas, don Cheto. Hay daños también en estructuras. Por ejemplo, dicen que en la Universidad Estatal ahí de Texas, creo que también, de Louisiana, perdón, también tuvieron muchos, muchos daños. Entonces, pues, imagínense, don Cheto, estamos pasando por esta crisis del coronavirus y también la madre naturaleza, pues, sale a hacer de las luces. Sí, claro. Ay, ay, ay. ¿Qué le pasaría a los zoológicos del taller? Tiger King toda hora con nuestro lado. A ver, ¿cómo? ¿Al del Tiger King? ¿Qué no se supone que ya no lo tiene? Bueno, lo trae, pues, el otro, el este, ¿cómo se llama? Este, ¿cómo se llama? El que según le iba a ayudar y nomás está en lo... Ah, que nomás lo... Que está malo de una pata, que le está malo de una pata. Eh, nomás lo estafó. Nomás lo estafó. Si han visto la del Tiger King, me imagino, ¿verdad? Yo sí. Sí, pues, yo sé que tú... Un radio, escucha, de hecho, me mandó video hace como tres días de que fue a la cárcel donde está Tiger King ahí en Texas, don Cheto. Que mucha gente se está ahí amotinando afuera porque todo el mundo dice, ay, ahí está el Tiger King. O sea, mucha gente lo hizo famosísimo ahorita. Sí, y ustedes siguen sin ver la serie, tú y el chino, ¿verdad? Claro. No fuera a las casas de las flores. Acá de esto nos juntamos y... No fuera a las casas de las flores o algo así que ahí estuvieras porque el chino vio la casa de las flores. Claro. No ver a Tiger King, pero sí se chutó la de la casa de las flores. No, no más. La ironía de la vida. No más para que vea, no más para que... Ahí está su ídolo. Ahí está el suyo, señor. Ahí está el suyo, no vaya lejos. Ahí está el suyo. He estado ocupado arreglando mi carro, señor. Ay, por favor. ¿El carro de la Barbie que hizo el chino? ¿El carro de Ken? ¿El carro de Ken? ¿El carro de Ken? Oiga, le das de chino. Cuántas noticias. A regresar, señor. Le cuento que ya habrá multas de hasta mil dólares por no traer mascarilla en la calle. Con ojos. Así menos. Le traigo la información después de la canción. La noticia del chino con una noticia importantísima, chino. Así es. Y es que a partir del 27 de abril, multa de mil dólares para los residentes de Houston y el condado de Harris. Si salen a la calle y no se cubren la boca, el alcalde de Houston y la jueza del condado de Harris hicieron este anuncio ayer miércoles indicando que es una orden obligatoria. No es una recomendación como quedarte en casa y mantener el distanciamiento social. Esto es una orden, la cual será por los próximos 30 días a partir del 27 de abril. Todas las personas mayores de 10 años deben usar cubrebocas. Dijo la jueza que entiende que a muchos a lo mejor no les gusta usar la mascarilla que es incómodo, pero es necesario y obligatorio. La policía va a ser la encargada de hacer valer la pena de cumplir con la orden y hacer que paguen una multa de mil dólares quien no traiga el cubrebocas. Solo las personas que salgan a hacer ejercicio y mantengan el distanciamiento pueden hacer ejercicio sin mascarilla. Todos los demás... Y hay mascarillas también para el ejercicio. Las que tienen los hoyitos así, esas son para resollar, porque yo te voy a decir la verdad. Yo me pongo una de esas de esas azulitas que dan de las normales y me ojo. Sí. Cada rato hay como... Yo el otro día... Mi gorda, re... Así, mi ojo. Yo salgo a correr acá en mi rancho y siempre veo gente que traen de esos y digo, ¿cómo pueden respirar? ¿Yo me ahogo? No, es que no se puede. Ay, chiquita. Incluso cuando salgo vante a cubrebocas, le digo. Ponte un cubrebocas y corre. Vamos a ver si puedes. Sí, no tienes que tener una especial porque esas las normales que usa, como dice Don Cheto, esas azulitas, yo no sé cómo pueden respirar. No, si hay esas no se puede resollar de bien a bien, hija, ¿no? Que para los ejercicios hasta te sirve, ¿verdad? Como si anduvieras entrenando en la altura, pero de todos modos, ¿no? Yo sí me... Y también hay una cosa que el otro día que fue a la tienda Bidi afuera de una tienda latina y decía lo siguiente. Tengo hasta la foto que le tomé. Deja, deja, buscar la foto y se me hizo muy interesante este, como decimos nosotros, este sign, ¿verdad? Para que el chino se enoje. Este sign que vi, que decía We strongly urge customers to shop alone without family members whenever possible. Remember, face masks or coverings are legally required in all areas of the store. Stay six feet away from others. ¿Qué es esto? Esto es lo que decía la tienda latina. Le recomendamos fuertemente que venga de compras solo. No traiga a los miembros de su familia. Claro. Y recuerde, use las máscaras, máscaras o cúbrase la cara porque es un requerimiento legal en todas las áreas de la tienda y manténgase seis pies a distancia. Pero esto me causó, ¿verdad? Porque luego dice uno, pues como no estamos saliendo, vamos a la tienda en familia. Y ahí anda uno con toda la turrutera, con toda la familia Telerín en la tienda haciendo las compras. No, pues no, no saquen a los chiquillos. Brian no te ha salido, Brian no te ha salido. En Costco nomás te dejan pasar dos personas, ¿eh, don Chito? ¿Eh? En Costco nomás te dejan pasar dos personas, no dejan pasar nada. No, pues es que Costco, pues para uno es como ir a Vinelandia. ¡Vamos a Costco! ¡Yay! ¿Es cierto? Íbamos todos bien contentos ahí hasta en fila. Por las provistas, ¿no? Hasta los niños hacían este... ¡Nosotros nos vamos para allá! ¡Sí! Y se van por un lado de ellos y uno por otro lado. Oiga... ¿Qué vale por acá? ¿Qué pasó? Puedo dar mi comercial porque a partir de hoy, después de las cinco de la tarde, voy a subir ya las mascarillas de Necedad para que la pueda comprar en la red en NecedadBrand.com. No, que las ibas a dar con cada orden, pues. Espéreme. Escuche. Escuche. Si compras una playera, va gratis. Yo se la voy a regalar. Pero también si la gente la quiere comprar, la voy a poner a tres dólares. Tres dólares, que es lo que me cuesta el envío. Yo no voy a ganar nada. O sea, no me interesa ganar dinero, nada más es... Si alguien la quiere comprar, tres dólares. Yo también te tengo una promoción chino. Si pagas por la publicidad de las playeras, ya vas a poder decir gratis la publicidad de las mascarillas. Va a ser fácil. ¿Concheto? 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 Va a patrocinar Necedad a los deportes, o qué? ¿Y aquí me está preparando el patrocínio, o qué? Pues yo creo. Bueno. Mire. A NecedadBrand.com compre su mascarilla Necedad. Tres dolaritos. No, neta, ahí sale. Fue lo que me costó y el envío. No estoy ganando nada. Para que no digan, ¡Ay, la está vendiendo a 20! No, no, no. Chino, no pudiste hacer tu comercial en tus redes sociales en lugar de agarrar a quien. No, déjenlo, déjenlo. Le está haciendo la luchita a mi hijo. Déjenlo a él. Sí, chino. Entonces, NecedadBrand.com A partir de las cinco de la tarde. Díganse, tres bolitas. Pues están baratas porque la están vendiendo a cinco afuera de la... Exacto, exacto. Afuera cinco, diga, se la están dando a tres bolas, ni más que digas que qué. Sí, pues, pero... ¿Qué está tu casa? Hombre, chote, güey, así, Necedad en todo el hocico. Pues es el... Es el brand, es el brand. Les voy a mandar una manda en mi selección para mandar eso. Ahora, ¿estás tú de acuerdo que estás dando una, una, un mensaje subliminal en tus mascarillas, o no? Sí. ¿Cómo, señor? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es tu mensaje? Pues, Necedad, Necedad. Puedes decir que... Lo puedes tomar como que, ay, estás usando esta madre, Necedad. O póntelo. ¿No? ¿Cómo? No. ¿Cuál es tu mensaje? Como que hablar, como que hablar es una necedad tuya de estar hablando, ¿no? No, no, no. Necedad, necedad, necedad. Es como lo que yo entendí, lo que yo entendí es eso, chino. Regresamos con los deportes con Tito Padilla, que estoy seguro de dos cosas. ¿Qué señor? La primera, que tenemos, que están muy interesantes sus deportes, y la segunda, que anunció mal un nombre de los jugadores. Regresamos. Don Cheto, al aire. Y ustedes como Don Cheto, que le tiene miedo al internet, aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Ahí vamos, señores, estamos de vivo y de regreso con el señor Tito Padilla y los deportes. Adelante, Agapito Padilla, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, Don Cheto, vámonos directamente a la información deportiva. El día de hoy, veintitrés arranca oficialmente la temporada dos mil veinte, dos mil veintiuno de la NFL con el draft, ya es lo oficial, acordémonos, arrancarán por ahí las primeras selecciones, acordándonos que son los de Cincinnati, ya que, bueno, pues quedaron dos ganados, catorce perdidos en la temporada pasada, y bueno, pues les doy el derecho a ser los primeros en elegir. También, bueno, pues habrá por ahí, todo será virtual, no habrá una reunión como antes, se preveía, ya les había comentado que en Las Vegas hubiese sido una fiesta de cinco días, ya se sobaban las manos los casinos, pero bueno, pues todo por esto del COVID diecinueve, todo será virtual, estará por televisión, por cada quien en sus casas, algunas cámaras de televisoras deportivas estarán en los más importantes, sí, que le llaman, en las más importantes selecciones, para mirar qué cara ponen cuando les digan a dónde van o cuál eligen, en pocas palabras, es de que ahí está, lo más llamativo aparte del draft, compañero, bueno, es que retiran, le quitan, bueno, más bien, quitan del retiro a Betito, a Robert, a Gronkowski, ya que, bueno, pues el señor Tom Bray le dice a los bucaneros, hey, hagan la lucha para traer a este muchacho, acuérdense, juegan muy bien conmigo, pases de cinco, siete yardas rápidas para poder avanzar el primero y diez, y bueno, pues lo convencen al muchacho de treinta años, digo, y muchacho, porque recordemos que Tom Bray ya pasó la cuarenta y estaba, estaba por ver, vamos a ver, lo único malo para los expertos en esto es de que, bueno, pues para dar el sí y para que volviera por ahí Gronkowski, bueno, pues Patriotas va a recibir una selección en cuarta ronda, o sea, cedió una selección en cuarta ronda los bucaneros para poder quitarle de retiro al señor Gronkowski, o sea que es, muchos dicen que es una tontería, que cómo ceder esto si están armando un equipo, pero otros dicen que lo están haciendo para poder mirar o con miras de que puedan llegar al Super Bowl estos allí en Tampa Bay porque ahí será el próximo Super Bowl, ¿qué le parece compañero? Oye, estoy Gronkowski que está viejo y ya no, ¿verdad? Treinta años, treinta años, no, no está viejo, o sea, no está tan viejo, tuvo algunas lesiones, más bien muchas lesiones por ahí, pero bueno, ya según, tenía un año de retirado según, pero lo sacan de retiro y vamos a ver, treinta años no se me hace muy muy viejo para tomar en cuenta que en un partido puede dar unos cuatro, unos seis, siete, primero y diez, bueno, pues yo pienso que sí, está bien, está todavía con buenos, únicamente que pues de aquí a que arranque la temporada, que será por allá por septiembre, si es que todo arranca bien, bueno, pues tiene todo este tiempo para volver a ponerse en forma en fuerte y y con todo compañera, así que ahí está la situación. Cambiando de tema, don Cheto, y vámonos hasta Europa, ya que se dice que, bueno, pues el bar sería el adiós del bar por un tiempo en la Champions League, ya que, bueno, pues la UEFA quiere llevar a cabo esto del distanciamiento social, al igual, para no tener a nadie allá en 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 el bar arriba, ni para no abrir a nadie, bueno, pues arrancarían sin esta nueva modalidad de verificar las jugadas, así que, bueno, miraremos a ver qué cara hace de todo esto, se lleva a cabo todavía una cita, una junta el día de hoy por la tarde o mañana por la madrugada, o la madrugada a tiempo de Los Ángeles, ahí en Europa, para llegar a cabo a una, a una, pues una solución de decir, no lo utilizan, no lo utilizan, pero más que nada es por mantener a distancia a los árbitros, ¿qué le parece? Oh, pues sí, claro que da, claro que sí. Pues esto del fútbol va para largo, Tito, según yo, vale. Muchísimo, acuérdense, por ahí les estaba comentando de que, la misma, la misma, este, Organización Mundial de la Salud, ya le dijo a FIFA y le dijo a gobernante, le dijo a, a muchas, a muchas personas de eventos grandes que ningún evento volvería, o sea, ningún evento necesario ni de fútbol, ni de concierto, ni de baile, ni, ni, ni lo que se quiera, hasta fines del otoño del dos mil veintiuno, está hablando hasta octubre del dos mil veintiuno, ¿qué le parece? Con gente, pues, con gente y como todo es normal, pues, ¿verdad? Todo es normal. Exactamente. Padilla, mucho, 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 lo de la Volpe, no lo vamos a hablar. Oh, Don Cheto, la Volpe dio a conocer su once ideal, que por cierto, muchos lo tiraron por ahí de loco y de todo, porque la verdad dejó a dos de los más grandes, bueno, yo digo que dos, a los dos más grandes exponentes del mundo mexicano, que es Hugo Sánchez y también a el señor Costemo Blanco, se dice, pues, la que concluyó visceralmente porque, pues, acordémonos, no tiene, no se lleva muy bien, no se lleva muy bien, nunca se llevó muy bien con Hugo Sánchez y, bueno, pues, el señor Costemo Blanco, pues, ahí le hizo varias paramayas en frente y hasta en el Salterio Galisco y por eso, pues, no, no le dice, le dice que no a estos dos y por cierto, que dice el señor Hugo Sánchez que le vale, que a él no le importa absolutamente nada lo que haya hecho o a quien haya elegido, lo que sí, muchos dicen que ahí no llevaría bien Ciña ni, ni este, ni Cardoso, que en estos dos puestos, pues, estaría el señor Costemo Blanco y el señor, este, Hugo Sánchez junto con Caviño, así es de que, ahí está Don Cheto, ¿qué le parece esto de la Volpe? Yo creo que en un once ideal, bueno, si es su once ideal. Si es su once ideal de él, es muy respetable, pero en un once ideal de todos los tiempos de jugadores mexicanos, deben de estar... No, no, del fútbol mexicano, del fútbol mexicano, únicamente los que han pasado, está Marín, está Nacho Flores, Claudio Suárez, está Rafa Márquez, Ramón Ramírez, está Fabel Pardo, Reynoso, Tomás Boy, ahí es donde digo que iría Costemo Blanco, Més de Ciña, Caviño y Cardoso, y ahí es donde entraría el señor Hugo Sánchez para muchos, eso es lo que dice mucha gente, ¿qué le parece? Pero él lo dirigió a Hugo Sánchez. No, Hugo Sánchez le metió dos goles de chilena, bueno, que en España se llama Uguiña, pero dos goles de chilena en temporadas consecutivas, de ahí arranca el problema, no, él no lo dirigió, lo intentó de dirigir, yo pienso ya cuando estaba con, no sé si estuvo, no me recuerdo, para no mentirle, sino a las Islas de la América o algo por el estilo, pero arranca todo este coraje desde allá, desde cuando eran jugadores, cuando la golpe era portero y Hugo Sánchez era delantero de Pumas. Oye, así está la cosa, este, con fútbol, esto del fútbol y otros, este, ¿cómo se llama? Y otros deportistas, Tito, tus redes sociales, hijo. Hablaste muy tranquilo, bien, Tito. Sí, muy bonito. Tito Padilla, 7, 4, Tito Padilla, 7, 4, todos juntos en espacios, Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compartanla, pero más les agradezco, le den like a las páginas, yo me voy, me borro, me desaparece, y yo digo, fuga, Deportes, Tito Padilla. Al regresar, señor, sigue en la boca del huracán, Carla Panini, es objeto de agresiones, mientras en Monterrey, aseguran que su marido, le pone el cuerno, con conductora de Telehit, le tengo la noticia, además, Ninel Conde sigue en guerra, en los juzgados, por recuperar a su hijo, y hasta el hijo de Anaí, le hace el fuchi, con las enfricoladas, te lo cuento al regresar. Al aire. Siéntese señora, porque ya llegó Said, con los chismes del espectáculo. En Doncheto al aire. Muy buenos días a toda la gente, que nos escucha aquí, en Doncheto al aire, en Estados Unidos, o más allá de las fronteras, en este jueves, de perdernos el asco, muy buenos días a toda la gente, que nos escucha, les comento, que más adelante, vamos a tener a los jueces, de la temporada número 23, de Tengo Talento, Mucho Talento, estarán con nosotros, Ana Bárbara, Chiquis, Pepe Garza, obviamente Doncheto, y Luis Coronel, para hablar del estreno, el día de hoy, obviamente en el prime time, de Canal Estrella TV, hoy inicia la temporada, número 23, y más adelante tendremos, a todos los jueces, pero también, más adelante viene, Miguel Ángel Silvestre, protagonista de Velvet, protagonista de Sensei, el español, que ha revolucionado, el mundo de la actuación, a estrenar serie, estará con nosotros, en vivo, desde Madrid, en unos instantes, y también les recomiendo, que en mis redes sociales, si sois ahí, vayan a ver, a la entrevista que dice, Ana de la Reguera, a Mariana Treviño, y a Erick Elías, si sois ahí, para que, se den un quemón, de estas entrevistas, de que están haciendo, los famosos, en cuarentena, pero iniciando con el chisme, también di que ya se hicieron, las cubrebocas de Necedad, ah, ya salieron los cubrebocas, de Necedad Brand, Necedad Brand, punto com, para que vayan, te ves mejor, con cubrebocas chino, no digas nada, oye, vamos a, a empezar, con este chisme, que, del que todo el mundo, está hablando, y es que, a raíz justamente, de un meme, se volvió, a poner en el ojo, del huracán, Carla Panini, cuál es el meme, que volvió, a poner el dedo, en la llaga, en esta situación, tan complicada, fue el meme, que decía, quédate en casa, como Carla Panini, se quedó con el esposo, de su amiga, obviamente, Américo Garza, era esposo, de Carla Luna, y ahorita, está casado, con Carla Panini, y bueno, ellos tienen a los hijos, que tuvieron Carla Luna, y Américo, en su momento, tras fallecer, la lavandera, que en paz descanse, obviamente, esto ha hecho, que mucha gente opine, esto ha hecho, que mucha gente, tenga a Carla Panini, catalogada, como uno de los enemigos, públicos, número uno, en Monterrey, ha recibido agresiones, no solo en redes sociales, que las ha tenido que cerrar, sino agresiones físicas, y agresiones en el supermercado, cuando va caminando, en general, por la calle, yo en lo personal, que tuve la oportunidad, de ser amiga de las dos, así como lo dijo, el señor Oscar Burgos, que es el perro Guarumo, y lo acaba de decir, en una entrevista, que es el ex marido, de Carla Panini, dice, a mí me consta, que Carla Panini, y Américo, iniciaron su relación, mucho antes de que Carla Luna, o sea, mucho después de que Carla Luna, ya no andaba con él, y ya tenía otra relación, yo, Saíd García Solís, a mí me tocó, ver a Carla Luna, con su nuevo novio, y a Carla Panini, con Américo, los cuatro conviviendo, en pareja, y obviamente, Carla Luna, sabía, que su amiga, andaba con su ex, porque su ex, era el manager, de las dos, y en su momento, tuvieron una conversación, donde, prácticamente, como amigas, dijo, bueno, como que me está gustando tu ex, aviéntate amiga, y ella no tenía ningún problema, después de que se desarrolle, el cáncer a Carla Luna, empiezan los problemas, empieza como mucha cosa, ahí que tenían guardadas, o pleitos, que tenían entre las dos, deciden romper con las lavanderas, y es cuando Carla Luna, empezó, o decidió sacar a la luz, el hecho, de que supuestamente, Carla Panini, andaba con su ex, antes de que terminara con ella, pero, de que sabía, sabía, de que le permitió, le permitió, y de que andaban las cuatro, como cada uno, por su casa, siendo íntimos amigos, y conviviendo en pareja, eso era real. Oye, mana, ¿y por qué tú crees que, Panini no ha salido a, pues decir eso? O sea, como dicen, el que nada debe, nada teme, si ya tenía cada quien su relación, ¿por qué no sale a decir, esta es la realidad, y ya se quita de problemas? Porque Carla Panini, mira, en este momento que Carla Luna, ya no está, nadie le va a creer a Carla Panini, y yo creo que, nadie le puede, nadie en estos momentos, le va a dar la razón a Carla Panini, cuando la otra persona ya falleció, se convirtió en una víctima, que al final de cuentas, se fue al cielo, Carla Luna, era una gran persona, para mi punto de vista, Carla Panini, es una gran persona, pero al final de cuentas, son relaciones complicadas, que nadie las conoce de fondo, más que ellos, yo las conocí un poco más de cerca, Don Chet incluso las conocí un poco más de cerca, y sabemos que las cosas, no son como muchos medios de comunicación, las han contado, pero bueno, la cuestión es que, ahorita en Monterrey, están asegurando, que Fabiola Martínez, conductora de Teleheat, es la nueva amante de Américo, la cuestión es que, esta mujer que se llama en Instagram, Bella Fabi, puso una foto de unas fotografías, y pone, a la reina siempre le mandan flores, la cuestión es que, mucha gente le empezó a comentar, y le pusieron, ojalá esas flores, sean de Américo, Garza, y ella le puso like a ese comentario, y luego ella misma en sus historias, puso el ramo de flores, y puso la canción de Cardenales de Nuevo León, que dice, ella es mi amante, y le pone en comentarios, te vamos a poner un altar, si se lo bajas a la panini, y ella comentó, aviéntemelo, no te creo, eso exactamente fue lo que sucedió, por lo que mucha gente en Monterrey, andan asegurando que ella es, hay gente que le está ofreciendo hasta dinero, por bajárselo a Panini, hay gente que está diciendo, que se convirtieron en un aero nacional, si le baja el marido a la otra, para que tomen, ahora sí que un pan de su propio chocolate, yo creo que la gente está demasiado desocupada, con la cual se metan, se preocupen por su familia, que nos encanta meternos en la vida de los demás, oye pero, hola soy, tan tan, estoy viendo los comentarios, que le ponen a la morra, y literal la gente le tiene odio a Panini, y se meas, o sea, entiendo que las circunstancias de todo, pues no son, o sea, creo que las mujeres siempre tenemos como ese, ese rencor, no ese resentimiento, cuando alguien le baja el marido a otra persona, pero pues al mismo tiempo, como dices, ay, siempre hay dos lados de, en una historia, o sea, no puede uno irse por más por lo que vio, ¿no? Como que debe de haber más en esa, en ese triángulo amoroso. Así es, pero bueno, por otro lado, Ninel Conde, ahora sí que sigue peleando por ver a su hijo Emanuel, decía que tenía no sé cuántos meses sin verlo, antes de que empezara este asunto de la cuarentena, la cuestión es que su esposo, bueno, su, su ex, el señor Giovanni Medina, subió un video justamente, pechado, el 5 de abril, diciendo que el 5 de abril, vio a su hijo, y en ese video se ve a Giovanni, se ve a Emanuel, y se ve a Ninel, conviviendo como la fresca mañana, Ninel subió un Twitter que decía, la verdad cae por su propio peso, y el culpable, por sí solo, se delata, hoy Giovanni Medina, confiesa que hace más de 15 días, fue la última vez que me permitió ver a mi hijo, un video que es prueba en contra del propio victimario, fecha que quedó plasmada, en mi denuncia, confirmando esto, fue lo que dijo Ninel, que sigue peleando por tener la patria, porque está de su hijo, su hijo ya ha revelado que él prefiere estar con su papá, o sea que eso es un duro golpe para la actriz y cantante, Ninel Conde, por muchos lados. Oye, pero está chiquito como para decidir, ¿no? O sea, ella dice que su papá lo envenena, no sabemos qué trato le dé cualquiera de los dos, hemos visto videos hasta donde el niño le dice grosterías a Ninel Conde, no sabemos si aconsejado por su papá, o qué, pero bueno, la que le dio fin a todas las burlas por sus enfrijoladas y por sus recetas fue Anaí, y es que subió un video con su hijo Emanuel, donde yo creo que él nos representa a todos los mexicanos, nos representa a todos los latinos, y todos pensamos lo mismo que el niño, échale Ferrari. ¿Qué vas a querer cenar? ¿Te hago unas enfrijoladas? ¡Guácala! Eso fue lo que dijo el niño, el video obviamente se hizo viral, y qué buena manera de Anaí de agarrar algo que todo mundo... la neta. ...a su favor. Hasta aquí la información en los espectáculos, si soy Zahid en Instagram, Twitter, Facebook, estoy en Snapchat, estoy en TikTok, si soy Zahid, vayan a ver mis entrevistas con Mariana Treviño, Eric Elías, y también Ana de la Reguera en mi Instagram, y más adelante vienen los jueces de Tengo Talento y Miguel Ángel Silvestre, aquí en Don Cheto al Aire. ¡Gracias! Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Si tu compadre se come los burritos con cuchillo y tenedor, no es tu compadre, es una chica más. En Don Cheto al Aire. Siete minutos después de la hora, está escuchando Don Cheto al Aire, y comenzamos esta hora con una chica más. Ya me quemaron. Vato que se pinta las canas de la barba, saludos al chino, una chiquísima apanchobarrazada más. 8, 18, 5, 20, 10, 55, ya me quemaron. ¿Señor chino de las acusaciones de aquí del demandante? La verdad que no, es algo nomás para verse más guapo, más, más gato. Nomás lo que, nomás lo que. Pero tú no ocupas verte guapo, chino, tú ya estás guapo, hijo. Ay, señor, qué fe le tiene. Uy, ya eres un muchacho guapo. Y vega tú lo guapo, lo interesante, chino. ¿En qué aspecto, señor? ¿En qué aspecto? ¿En todos? Interesante, es un hombre de mundo, un hombre que sabe muchas cosas, un hombre que, por eso han engatusado a tantas muchachas. Engatusado. Pero verbo, verbo mata carita. No dice conquistado, Don Cheto, fíjate la frase que usó, engatusado. Engatusado a tanta morra. ¿Tienes engatusado a Don Cheto? A mí me parece que le pusiste en la panza así manteca como le ponían a los gatos para que no se fueran. Machín. Bueno, vamos a ver una chica más, señores. Vamos con la llamada, la número dos está Santos en la línea. Santos, ¿cómo estamos, viejón? ¿Qué pasó, Don Cheto? ¿Cómo estamos? Al puro menos. Buenas, mi mamá. Esta es para el vato que le da hilos de fuertes, Don Cheto. Se ha dado cuenta que en la cuarentena no ha dejado el hablar de Tom Brady. O sea, que el vato que no deja hablar de Tom Brady es una chicotota más. ¿De quién? ¿Es una chica más? Que Tito Padilla no ha dejado de traer. Oh, Tom Brady. Ajá. Ok. Tom Brady es el aeropuerto, es la de ahí del aeropuerto, ¿no? Sí, de Tom Brady, el de fútbol americano. Dice que porque el Tito no deja de hablar de él toda esta cuarentena. Pues es que no hay más de qué hablar, el Tito sin dejar de algo. Vamos con la llamada número cuatro que tenemos a Sonia. ¿Cómo estamos, Sonia? Hola, Don Cheto, ¿cómo estás? Pues muy bien, hija. ¿Y tú cómo estás tú? ¿Qué tal? Si tú, naná, naná. Bien, acá. Don Cheto, vato que deja a su niña con la baby city y luego se va llorando una chicotota más. ¡Ay, déjimos a nosotros! ¡Dájame una chicotota más! ¿Quién se fue llorando? Bebé, ¿quién estaba llorando cuando fue tu bebé? ¿Quién la dejó? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Quién la dejó? ¿Quién es ese vato? Se llama Carlos, su esposa se llama Patti. ¿Por qué lo anda quemando usted, oiga? ¡Ah, la verdad! Vato que deja a la niña con la baby city y... Sí, el mismo me contó que deja a la niña con la baby city y luego se va llorando, que no aguanta. ¡Ah! Yo tampoco aguanto sin ver a mis hijos, a mí déjame. ¡Ah, no, chicotota más! O sea, yo no sé a sus hijos, los tienen todo el tiempo ahí en casa. Oiga, me mandaron en las redes sociales, dice, vato que se agüita porque no leyeron su sueño con Yesenia y Andrew con una chicotota más. Ya no las voy a escuchar porque no leyeron mi sueño. Juan Alba, y saludos a mi hermano Genaro, que anda bien agüitado que no leyeron el sueño. ¡Ah! 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 Oigan, Chito, también pueden mandar a las redes sociales su chicotota más, todo cheto al aire o también el WhatsApp de la cabina. Vato que lo tumban las anginas una chicotota más. Y no trabaja. Una chicotota más. Oiga, Chito. Una chicotota más, ¿yo verdad? Claro. Sí, es una chicotota. Oiga, Ángel Cabrera a los mensajes que nos hacen el favor de mandarnos la gente a través de las redes sociales Don Cheto al aire allí lo puede mandar. Dice por acá. Me ignoró, me ignoró. el chisme de Carla Panini y su amiga y luego y te empieza a platicar toda la historia una chicotota más. Saludos para Iván Regis y a Luis Pantoja que les encanta producir contenido para chicas más de parte de Ángel Cabrera. ¡Vámonos! Los ellos no se quedaron hablando. Es que era esa morra esto. Oye, es que el vato es tú. Una chicotota. Sí, la neta Don Chito sí es de chica más. Si un vato se sabe el chisme de farándula mejor que una mujer. O sea, si le está platicando por ejemplo a su esposa. Es que te voy a contar la historia. Primero estaba casado con tal y luego no. Es una chicotota más. Bueno, depende. Si te dedicas a los espectáculos no cuenta. No, también, chicotota más. Oye, pero ¿qué le ven a Américo, Vale? ¿Qué le ven a Américo? No, señor, lo que pasa es que ahorita lo que quieren hacer la gente es hacerle la vida imposible a Panini como para vengar a Carla Luna como si la gente se tuviera que estar metiendo en la vida de los demás. Como si, oh my God, Carla va a estar mejor ahí arriba descansando porque ya la vengaron. Sí, sí la traen en tierra ahorita, ¿no? Hay mucha ofrecida con Américo nomás con tal de supuestamente bajarle el marido a Carla Panini para que tome un agua de su propio chocolate. Mejor vamos a las líneas telefónicas. Ahí está Alfredo en la línea número 2. ¡Alfredo! 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 ¡Buenos días! ¿Qué onda? ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice Don Che? Saludos, saludos a todos, chiquita, chiquita, te amo. ¡Ay, yo más, bebé! No la ame. Ni se conoce, ni se conoce. Déjanos ser. Mejor a ver, mejor a véndete tu chicotota más. Chino, cuñado, te mando a saludar mi carnal otra vez, papi. Ah, caray, ¿qué cuacuac? ¿Qué cuacuac? ¿Cómo? Pati, la hermana que dice que te trae ganas. ¿Qué onda? Dile que sí, hombre, el chino al aire me manda un mensaje. ¿Y si hacemos doble date? ¡Ah! Ahí le va mi chicotota más. Mire, vatos que andan bien sentiditos porque el Cristian Oval no quiso hacer dueto con el del grupo firme. Unas chicototas más. ¿Quién se sintió? Mucha raza ahí en las redes. Ah, sí es cierto. Esos vatos que se creen bien. Muchos dicen que se veía macho alfa y muy atrabantados. Ahí estaban, estaban ahí tirándole, ¿no? No, pero más bien vatos que se agüitan y dicen, ya ves, Cristian Oval no quiere hacer dueto con un grupo firme y se agüitan a chicototas más. Chicototas más. Eso sí, no. Cierto. Tenemos también a Hans en la número tres, que esta creo que está muy ad hoc para ti, si no, fíjate. A ver, échala. Hans, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Dinos, dinos tu, tu chica más empedrada al chino. Ahí les va a ir a vato que te llega de botas y sombrero a la carne asada, pero se despila las cejas y se pinta la barba. Es una chicotota más. ¿Quién se metosa? ¿Quién se metosa? A un vato que trabaja aquí en la compañía, se llama Raúl. Y llegó con ceja de... No, te están quemando, hijo, no sé si te estás dando cuenta. ¿Ceja delineada, neta? Ese vato se delinea las cejas, se saca los pelitos de la cara, porque se tienen que ver bien limpiecito. Se tienen que ver bien limpiecito. Yo tengo un compañero de trabajo también igual. Primero vamos a regañarlo, porque se están juntando a hacer carnes asadas. Es lo que deben de regañar. ¿Por qué? ¿Es un malo lo de las carnes asadas? Señor, estamos en tiempo de que caigan en su casa. Ah, sí tienes razón. Cállate, porque eres el que menos asiste en su casa y hasta lo visitan. Cállate. Lo visitan sus... ¿Quién? Sus amigos. Mejor vamos con José, la línea número uno. José. ¿Cómo andamos, José? Son buenos días. Esta es una chica más. Adelante, hijo. José. ¿Cómo vas, Ovaldo? Bueno. Ey. José. ¿Te vas a hablar o no vas a hablar? Pues, José, vale. Bueno. José. ¿Qué onda? José, sí. ¿Cómo están? Bien. Bueno. Bien. Ey. ¿Cómo están? Ey. Hombre, Ovaldo. Escúchanos por la radio, digo, por la radio, por el teléfono. Bueno, no, pues, estoy en el teléfono. Ah, pues, y luego. Sí estás, pero estás oyendo la radio. Ay, vale. Estoy, hable y hable. Bueno, bueno, bueno. Anda bien enabado. Ya, pues, no te noses. ¿Cuál es tu chica? Andamos ahí, ahí andamos. ¿Quieres ganar, hijo? ¿Al millón o más? Yo ando como al 30, güey, valio, creo yo. Yo ando a 20, güey, son 22 horas. Ahí le va la chica más sin un comentario. Échalo. Vato, que les dice a los amigos, dejen pedirle permiso a mi mujer si me deja ir con ustedes una chicotota más. Ay, no. Es que sí. Ustedes que sí le pide uno puesta a la leona. Usted no le pide puesta a la leona, sí, yo sí le pido permiso a la leona. No, es una chicotota más, señor. Nomás se avisa. Ahorita vengo, se acabó. No, yo sí le pido permiso a la leona. A poco sí. Me dejas ir y ya dice ella. Pero es que uno tiene que saber cómo pedirle permiso a la mujer para que lo deje ir. Claro. Uno tiene que decirle ¿qué crees? Con lo que, por ejemplo, por ejemplo, si yo, si a mí el chino me está invitando. Yo no le digo, mi amor, ¿me dejas ir con el chino que va a tener una carne de sada? No, así no te va a dejar ir. Te va a decir que para qué vas, que tú, que no quieres estar nunca acá, yo no sé a qué más. Tienes que decirle, ¿quién sabe qué traigo? Y ya te va a decir ¿por qué? Es que el chino ya que tiene una carne asada y que yo ni quiero ir poniendo a lata. Ya tenía días que me está decidí. Sí. Sí, correcto. Te la revo. No, la neta, no quiero ir. Pero, ¿cómo ves tú? ¿Voy un ratillo o no? Entonces, el punto aquí es que tienes que decirle ¿cómo ves tú si voy un ratillo? Y ya te va a decir, tú sabrás, tú sabrás, o tú dices, no quiero, tú tienes que insistirle que no quieres ir, no, es que la neta no quiero, pero bien da lata y la neta ya se la debo al vato porque, ¿sabes qué? Es que, ¿te acuerdas la otra que nos hizo el paro? Ajá. Nomás por eso que era un ratillo, a mí ni me caen bien con los que están. No, vamos a volar. la está explicando más chivas. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Estamos al aire con Don Cheto. Si tu green card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta, deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto al aire. En Don Cheto al aire. Ahí estamos. Señores, buenos días. Estamos en vivo 27 minutos después de la hora. Le vamos a dar la bienvenida a la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora agradeciendo su tiempo. Abogada Nancy, ¿cómo está Nancy? Frase. Frase. No. Frase. ¿Por qué eres tan odioso, Chino? ¿Por qué tú? ¿Por qué? I know. ¿Por qué estás odiando, bro? ¿Por qué hay cosas más importantes, señor? Yo dije, mejor. Más que nada, cosas importantes. Ahorita como está con lo de Trump que ya no quiere, ya suspendió, ya orden, ¿cómo se llama? Ejecutiva, según esto de que ya no más green cards por ahorita. Ya lo dijo la abogada el martes, Chino. Esas son cosas importantes, señor. No hay una frase. Está bien, tiene razón, Chino. Eso es más importante que mi frase, eso sí. Abogada, ¿cómo está? Muy bien. Ahora que estamos hablando, estamos en línea, pero es cierto, hay muchas noticias y sí he hablado de esta orden ejecutiva, pero ahora, anoche mismo, el presidente ya lo firmó, entonces ya tenemos esos detalles y es cierto, Chino, que sí firmó que está suspendiendo las aprobaciones de tarjetas de residencia, pero hay muchas limitaciones y sabemos que esta orden es solamente temporal por 60 días, efectivo hoy a las 11.59, hoy jueves, abril 23, ¿y qué quiere decir esto? Es solamente, está enfocando en las visas inmigrantes, las personas que están afuera de los Estados Unidos en este momento, entonces no incluye los trámites de las personas que están adentro de los Estados Unidos, ellos van a seguir el servicio de inmigración, aprobando tarjetas de residencia, pero ese término, visas inmigrantes, es un término legal, hay visas no inmigrantes donde esta orden no afecta, entonces vamos a empezar con eso, ¿quiénes no están afectados? Las visas no inmigrantes incluyen las visas de turistas, las visas de trabajo temporal, por ejemplo, los trabajadores que vienen para la agricultura, las visas para las personas como los doctores, enfermeras, todo lo que tiene que ver contra la batalla del COVID, estamos bien. Ahora, visas inmigrantes son las personas, vamos a decir, los residentes, los ciudadanos, pidiendo a sus familiares y también los empleadores, pidiendo a sus empleados para la residencia permanente, pero hay muchas excepciones, las personas, los ciudadanos, pidiendo a sus cónyuges y también a los hijos menores de 21 años, ellos están exentos de esta orden y muchas otras personas. Ahora, me han preguntado, los residentes permanentes, ya son residentes permanentes, pero se quedaron afuera durante este tiempo del COVID, ellos sí van a poder reentrar, reingresar a los Estados Unidos, las personas aplicando para el asilo también siguen esos trámites. Obviamente, mucho de las oficinas, todas las oficinas consulares están cerradas, de todos modos, por el COVID. Entonces, la realidad es que no creo que esta orden hace mucho diferente a lo que ya el COVID está haciendo. Pero sí, el mensaje es no esperen hacer sus trámites porque sí estamos viendo que muchas cosas se están poniendo más y más difícil y se quedan afuera de muchos beneficios. No dejen mañana para lo que puedan hacer hoy mismo. Arreglen su estatus migratorio. Efectivamente. Y hoy, abogada, pues que sí está bien, pues hay que estar muy pendientes de todos esos cambios y empezando con las preguntas y respuestas, los números de Camila y Giselle. Claro que sí, 818-520-1055 o todas las redes sociales de Don Cheto Alair. Don Cheto. Empecemos entonces con las preguntas y respuestas. ¿Quién tenemos, hija? Don Cheto, tenemos el número 3 a José Luis. José Luis, ¿cómo estamos, viejón? Muy bien, Don Cheto, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido, te escucha la abogada en vivo. Saludándolos desde acá, desde Alabama, saludos para Giselle y para todos a los que están ahí desde sus casas. Saludos, bebé, un abrazo. Saludotes. Este, tengo una pregunta desde hace tiempo. Tengo un hijo que tiene 19 años y mi papá me metió hace como 20 años. Entonces, me aprobaron la, tenía la cita en Ciudad Juárez, pero ya no, ya no pude ir porque mi papá había muerto. Entonces, vine para acá, tengo 20 años aquí en Estados Unidos y mi hijo ya tiene 19 años. Este, puedo meter ya la aplicación para que mi hijo me meta y si estoy protegido por la I-45I. La 2-45I, José Luis, eso todo depende si la fecha en que su papá le hizo esa petición era antes de abril 30 del 2001, 100%, pero su hijo tiene que cumplir los 21 años. Ya que cumpla los 21 años con la combinación de esa 2-45I, sí, va a poder hacer esa petición familiar junto con la aplicación de residencia y arreglar aquí adentro de los Estados Unidos. Pero, dos años más para que cumpla los 21 años. Qué buena noticia. Ah, bueno, y luego 19 años pues ya casi, ¿no? Sí, ya está cerquita, ya espero mucho tiempo. Don Cheto, escribió Mabel en las redes sociales y dice, pregúntale por favor a la abogada, estoy en espera de la visa U desde 2017 y aún no me dice nada, quisiera saber si con que mi hijo se enlistó en las Fuerzas Armadas me pueda pedir y sea más rápido, ¿qué me recomienda? Mi hijo es ciudadano. Puedo arreglar bajo, va a iniciar las dos cosas, el que llegue a la residencia permanente primero, obviamente va a cancelar todo lo demás. Si tiene un hijo ciudadano en las Fuerzas Armadas que tiene por lo menos 18 años, va a poder obtener lo que se llama Parole in Place y va a recibir un permiso de trabajo dentro, voy a decir, menos de un año, tal vez seis meses, entonces va a ser mucho más rápido que la visa U. La visa U ahorita están procesando el año 2015, se archivó en 2017, todavía le falta por lo menos un par de años, entonces sí, por medio del hijo, si están las Fuerzas Armadas, va a ser más rápido, pero no cancele el proceso de la visa U hasta que tenga una residencia, entonces sí, va a poder arreglar, obviamente vamos a analizar todo lo demás, lo que se llama la inadmisibilidad para asegurarnos que no tiene o no necesita otros perdones, entonces se puede iniciar el permiso de trabajo bajo el Parole in Place primero y si no puede arreglar bajo ese programa, sigue esperando la visa U para el futuro. Ok, está buena esa pregunta, tenemos algunas en las redes sociales también que queremos darle seguimiento y Giselle, ¿tienes tú alguna hija? Le quería preguntar a la abogada, esta me la mandó, se llama Javi, dice que si es más fácil conseguirle una visa a personas de la tercera edad, por ejemplo, que vienen de visita, tienen 80, 85 años y quisieran que los visitaran acá en Estados Unidos, obviamente cuando se pueda, ¿es más fácil que se la prueben por obvias razones de que no necesariamente se van a quedar? Pues sí, esa es la clave, cuando piden las visas de turistas tienen que enseñar que no tienen intenciones de quedarse aquí, tal vez hay una razón especial, una fiesta, lo que sea, que solo vienen a ser turistas, ¿verdad? Pero también la clave es enseñar todos los lazos que ellos tienen en su país, tienen su hogar, tienen sus cuentas bancarias, todo eso, ¿qué son los lazos que de verdad van a regresar a su país? Esa es la clave. Ok, perfecto. Don Cheto, usted tiene redes sociales, ¿no? Claro que sí, tengo bien muchas. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? No me vaya a regañar, pero quisiera que me volviera a contestar la abogada esto que acaba de hablar. Yo estoy aquí en Estados Unidos y estoy arreglando y tengo cita para Ciudad Juárez, ¿eso también ya se paró? Si no es esposa de un ciudadano, entonces por ahora está, la realidad es que todas las citas consular están ahorita suspendidas por el coronavirus, pero esta orden sí, paró todas esas citas consular donde los residentes o los ciudadanos lo están pidiendo, la excepción son esposos o esposas de ciudadanos y los hijos menores de 21 años, pero de todos modos, en este momento tenemos que esperar que el coronavirus se vaya y que reabran las citas consular, pero sí, porque eso tiene que ver con alguien saliendo y después reentrando con visa inmigrante. Ok, pregunta el amigo, este, el amigo Luna, dice, Don Cheto, yo tengo un crédito que está pésimo, ¿afecta la hora de arreglar papeles? Ahora sí, después de febrero 24, 2020, la regla de la carga pública, la nueva aplicación que agregaron para analizar la carga pública, el crédito es uno de los factores, pero solamente es uno de los factores, ahora piden incluir una, lo que se llama el credit report, el reporte de crédito para saber el crédito, pero obviamente pueden empezar a arreglar ese crédito, ¿verdad? Enfocarse en eso y obviamente hay muchos otros factores, ese es el trabajo del abogado, es enfocarnos en los factores positivos, balancear y que obviamente vaya a pesar mucho más los factores positivos. Ok, ahí está, ¿es ahí que tenías un hijo? Ok, ok. Ya la dije, Don Cheto, ya la dije. Ah, qué buena onda. Oiga, abogada, entonces el crédito sí importa, ¿verdad? Sí, ahora piden el, tú sabes el FICO score, que es el número de crédito que uno tiene, entonces se tiene que cuidar ese crédito cuando tiene que ver con arreglar la residencia por medio de familiares y por medio del empleador también, es parte de la nueva análisis de la carga pública. Yo digo que en este tipo de preguntas como este tipo de preguntas hay que usar mucho como hay que ponernos un poco para a veces para algunas respuestas como yo lo hago así, a ver, si yo fuera a Estados Unidos ¿qué pediría? como ellos están buscando que te hagas ciudadano y que sean ciudadanos ejemplares siempre están eso es lo primero que te dicen es un ciudadano ejemplar ¿verdad? entonces si tú no eres un ciudadano ejemplar pues un país no te va a dar así papel y nomás nomás así entonces dentro de un ciudadano ejemplar tiene mucho que ver que pagues tus impuestos que no tengas un mal crédito que no seas un cholote allí que no estés fichado que no que no estés placoso y todas esas cosas entonces si es muy común pensar que te piden un chequeo de crédito así como también algunos análisis de sangre a ver si no eres drogadicto o lo que sea porque pues tienes que demostrar que eres un ciudadano ejemplar para entrar a esta nación aunque ya después que tengas los papeles otra vez vuelvas a las andadas pero para mientras arreglas a lo mejor si tú fueras a Estados Unidos también pedirías eso claro es entendido así es y la realidad es que se están poniendo más y más difíciles obviamente las leyes más estrictas y todo pero al mismo tiempo no quiero que todos vayan a pensar no puedo arreglar o no puedo archivar una aplicación porque si ahí está el trabajo del abogado ¿verdad? analizar y planear con el cliente cómo se le va a arreglar y aprobar esa aplicación porque todavía se puede hacer pero sí tienen que hacer todo bien el crimen arrestos obviamente puede afectar pero al mismo tiempo tener un abogado evitar esas consecuencias inmigratorias o quitarse de esas esas consecuencias inmigratorias es muy importante pero seguir archivando porque todavía se puede se van a poner más estrictas las leyes no esperen tampoco muchas gracias por estar con nosotros la liga defensoras tiene obviamente un número de teléfono ¿cuál es el número abogada? claro nos pueden llamar al 800-333-3676 800-333-3676 y en instagram arroba defensora gracias abogada Nancy guarderas de la liga defensora un abrazo grande para usted el número una vez más abogada gracias por el abrazo concierto 1-800-333-3676 800-333-3676 bien facilito 1-800-333-3676 lo repito 1-800-333-3676 1-800-333-3676 la liga defensora la abogada Nancy guarderas familia una hora más de programa estamos en vivo oiga y tenemos en la línea telefónica ¿qué creen? ¿qué? desde allá desde Valencia España señores el amigo mi compa Miguel Ángel un actorazo que lo hemos visto en Velvet que lo hemos visto en Ibiza que lo hemos visto en Sensei que lo hemos visto en muchas en muchas series y películas y ahora viene a invitarnos a ver una nueva que está en pantalla que se llama en el corredor de la muerte una historia verdadera Miguel Ángel Silvestri un abrazo grande muchas gracias por estar con nosotros ¿cómo estás? muy bien muy bien chicos encantado de saludaros igualmente cuéntanos sobre sobre tu papel en el corredor de la muerte bueno pues mira el papel que interpreto es la historia real sobre un español que estando en Miami se le acusó por un crimen que él no cometió de que no pudieron encontrar ni siquiera ninguna prueba de ADN en la escena del crimen y aún así le condenaron a muerte es un español que todavía está vivo lleva 25 años en la cárcel y en España fue un acontecimiento muy muy fuerte porque en España se paralizó de alguna manera porque no podía entender cómo iban a condenar a una persona solo por una foto totalmente desenfocada donde no se podía distinguir a la persona y sin ni siquiera encontrar nada de ADN en la escena del crimen ¿no? entonces de eso habla la serie y de la historia de amor que vive él que es una historia real con una chica que conoció justo antes de todo este suceso ¿no? y es increíble como Pablo dice una cosa el personaje siempre dice que es la persona con peor suerte del mundo por estar en el corredor de la muerte pero es la persona con más suerte del mundo por la historia de amor que ha vivido que ni siquiera se cuentan las películas Miguel quisiera que le platicaras a la gente este personaje después de que todo mundo te conoció a través de Velvet y a través de Sensei de los hermanos Wachowski este personaje es completamente distinto ¿cierto? Sí bueno es también la serie es hiper realista en el sentido que cuenta al detalle y con las rugosidades de las emociones que se viven no no pretende edulcorar ningún momento es cruda como la vida misma ¿no? entonces es un ejercicio expresivo muy diferente a a pues al género de acción que hacían Sensei o o al género de Velvet ¿no? que es un género mucho más romántico aquí es la crudeza de la vida misma y también la crudeza en la historia de amor hay algo que a mí personalmente me seduce mucho y es esa historia de amor con tantas aristas y con tantas contradicciones y creo que es es un gran trabajo aquí en España tuvimos mucha suerte en el sentido tuvo el trabajo del director de los productores el trabajo de la serie tuvo mucho reconocimiento y nos sentimos todos halagados y muy orgullosos del esfuerzo que había hecho la productora ¿no? por contar una historia así oye Miguel Ángel yo tengo una pregunta mencionas España me supongo que estás allá ¿cómo estás viviendo la cuarentena en estos momentos? pues mira a mí me cogió yo vine a ver a casa a mi madre y justo me pidió estando aquí en casa de mi madre cuando saltó el estado de alarma y he tenido la suerte dentro de lo trágico de toda esta historia de poder convivir con ella durante todos estos días yo me fui de casa muy pequeño cuando tenía 13 años y desde entonces que no había podido compartir momentos como los que estoy compartiendo con mi madre y es algo que es el lado positivo que yo le encuentro a todo esto que nos está pasando claro bueno la serie esta nos va a caer como anillo al dedo en estos días de estar en casa y de verdad que es una serie muy buena basada en hechos reales en una historia real de este muchacho que pues se le culpa sin tener más evidencia más que una cara este fue un caso muy grande este caso yo lo recuerdo perfectamente por allá en los noventas verdad que si fue real yo me estoy tratando de recordar esto y fue por allá de los noventa noventa y cinco naturalmente o si que usted tenía como cincuenta años si yo estaba fue y justo como tú dices un corte de pelo muy común un bigote que formaba parte de la estética de la época y una foto totalmente desenfocada y muchísimas contradicciones en el juicio se borraron muchas pruebas desapareció mucha gente que tenía que testificar es un caso sin duda que dejó boquiabierto a muchos sistemas judiciales del mundo porque no se podía entender lo que estaba pasando oye Miguel llegó hasta España a que hubiera protestas de parte de los españoles hacia la forma que estaba llevando el caso en Estados Unidos y es una serie muy interesante de verdad esto ya está en pantalla ya la puede ver a partir de ya ya la puede ver y pues es con Miguel Ángel que está allá ahorita se encuentra allá en España y que lo hemos visto en Sensei lo hemos visto en Ibiza la del Toro hasta la de Ferdinardo también sale en Belvedo obviamente en muchas sin teta no hay paraíso también estuvo y ese lo quiere ver en su casa y él quiere verlo en persona en persona un abrazo grande hasta allá hasta Valencia España donde se encuentra si está en Valencia ahorita donde está si estoy aquí al lado en Valencia en la comunidad valenciana oye Miguel mándale un mensaje a todos tus fans del mundo justamente ahorita que estamos viviendo esto de la pandemia España ha sido muy golpeado y seguramente tú estás viviendo más de cerca lo que está sufriendo toda la gente que le recomiendas a tu público además de que vean en el corredor de la muerte bueno pues le recomiendo que pues que vean todas las comedias posibles para intentar disfrutar o que vean series que crean que les pueden estimular ver con la familia y sobre todo que intenten conocer de cerquita a los familiares de los que nos estamos rodeando porque mira yo por ejemplo mi padre falleció el año pasado y hay tantas preguntas que me hubiera gustado hacerlo y ahora no puedo y es algo que durante esta pandemia es algo que me está pasando con mi madre no las que le estoy pudiendo preguntar muchas cosas que desconocía de su pasado y creo que eso me acompañará ya toda la vida y creo que bueno si hay algo que quiero pensar también es que es que tenemos esa oportunidad ahora de conocer bien de cerca a las personas con las que estamos confinados así que ese sería mi consejo si le quieres llamar así ay que bonito que buena neta que sí oye Miguel Ángel un abrazo grande hasta allá y seguimos invitando a la gente que ya está en pantalla esta plataforma también muy interesante y de pantalla para que no se pierda esta serie que la verdad que le va a gustar a mí es el tipo de series que a mí en lo personal me gustan mucho a mí porque son basadas en historias reales son basadas en historias reales y que son casos casos de verdad fuertes que pudieron ser un un documental pero en esta ocasión es una serie muy bien actada por Miguel Ángel que nos que tuvo aquí el a favor de a bien de de hablarnos de platicar con nosotros un ratito y invitar de viva voz a ver esta serie que le repito ya está en pantalla en el corredor de la muerte la historia real de este ciudadano español acusado de un crimen por allá en los noventa noventa y tres noventa y cuatro aquí en Estados Unidos y cómo está en el corredor de la muerte y muchas gracias regresamos oiga familia este buenos días buenos días todos ustedes veinte minutos después de la hora prepárense porque tenemos una encuesta bien interesante totota según nosotros pues verdad según nosotros bueno más bien don Cheto se debe a que usted no quiere contar su historia de jueves de misterio porque se quiere esperar hasta que vayamos a cabina entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer pues una encuesta que pues tenga que ver con jueves de misterio pues sí y vamos a darle su crédito a quien la propuso que fue el señor chino fue producción que le pasa no 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 fui yo señor bien gracias a ver entonces quien fue pues fui yo señor tú de donde ay yo la propuse ay tú cállate chino tú no eres aquí nada oiga bueno quien la haya propuesto me la propuso la propuso señor Zahid que es cuál es tu encuestas ahí a qué le tenías miedo cuando eras niño pero pueden ser muchas cosas señor hay gente que le tenía miedo a la oscuridad hay gente que vio fantasmas hay gente que le tenía miedo solamente a no sé asomarse abajo de la cama a quedarse solo en casa correcto yo le tenía miedo a los niños y míreme ahora ay chiquita ay chiquita y ahorita los dominas y ahorita los traigo señor 818 520 1055 o el 1 866 446 6653 la encuesta del día de hoy relativamente pues tiene que ver con jueves de misterio a usted a qué le tenía miedo de chiquillo oye de verdad le tenías miedo a los niños ay puro pec señor yo pensaba que era como el chiste que está bonito nomás que es muy medio puede ser grosero pues sí le tenía yo no voy a contarle ese chiste no cuente a ver cuente cuente ándele ándele yo no sé contar chistes pero es un chiste no es malo ya sé cuál si saben cuál ok vamos con la chica Ferrari esta era una vez dos niños que estaban jugando dos niños dos chiquillos un niño y una niña entonces se fueron a hacer pipis ¿verdad? entonces la niña vio pues que el niño tenía otra cosa que ella no y le dice y el niño ve que la niña tenía otra cosa que ella no entonces el niño empieza ajá tú no tienes uno de estos ¿verdad? pues se da cuatro años el niño tenía una cosita y la niña no tenía nada ¿me explico? entonces el niño empezó tú no tienes una de estos y la niña lloró porque ella no tenía uno de esos para niños y al otro día igual el chiquillo como que ya sabía dónde le iba a doler y le dijo lo mismo tú no tienes uno de estos no tienes uno de estos y la niña le dice ¿qué tiene? ya le dije a mi mamá y me dijo que con este que tengo yo yo puedo agarrar bien a tus de esos correcto ¿para qué lo conté? ya me dio vergüenza está bueno señor enfóquese enfóquese jueves de misterio regresamos quiero ser el primero en participar a ver al regresar al regresar pues está bien al regresar tú cartería ¿cómo te gusta cartería? 8, 18, 5, 20, 10, 50 y 5 ay ya me siento mal del chistino se los debió está bueno Don Cheto uno vámonos señores oiga encuesta del día de hoy que ya compartimos en nuestras redes sociales es ¿a qué le tenía miedo de niño o de niña? como este programa es inclusivo vamos a poner ¿a qué le tenía miedo de niñe? ¿de qué? ¿de niñe? ya se usa la E para no hacer ni la I ah ok ni la O qué bonito señor qué bonito yo soy un hombre muy inclusivo tú me encanta qué padre me encanta ¿a qué le tenía miedo de niñe? ah yo a las tormentas yo primero voy a las tormentas ya les conté yo estoy de esta historia de que yo le tenía mucho miedo a las tormentas porque se le voló el techo de su casa de chiquillo ¿verdad? una vez de chiquillo se nos voló el techo teníamos un techo de teja pero una vez una buena cosecha mi jevi pensaba que estaba mejor el de lámina que el de teja y puso lámina sino pues se nos voló la wey y desde ahí le agarré yo como que un cuarto le agarré mucho miedo a las tormentas por muchos años como desde los como de los nueve hasta como a los trece los ochenta no yo ahorita no ahorita salgo para afuera como si nada salgo con un martillo salgo con un martillo de la construcción que tengo ahí y sin camisa y lo malo le hago así ¡Millolnir! ¡Millolnir! a ver si me cae un rayo como a Thor en el martillo ¡Ay no manches señor! Usted sería tractor oiga a ver voy de corte y parejo primero las damas ¿a qué le tenían miedo Giselle de chiquilla? yo pienso que la oscuridad don Cheto de hecho hasta como a los diez y algo todavía yo era así bien collona mis papás me hacían carrie me hacían sí me daba miedo o sea inclusive que era de un cuarto a otro y si estaba ya oscuro a las nueve de la noche me daba un terror y ya me escuchaba yo ¡Papi! ¡Ve por mí! ¡Ay no! ¡Era bien collona! a los cuartos oscuros y a sus mero molis ¡No! ¡Said de niño le tenía miedo! ¡Said de niño le tenía miedo a las niñas! ¡Hasta la fecha! ¡Hasta la fecha! ¡Claro que no! 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 Yo amo a las niñas A ver Chino corto y parejo tú 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 ¿qué pues tú de chiquillo a qué le tenías miedo? ¿Sabe que un día? mi mamá me traumó diciendo que A mi tío A mi padrino Su padrino Su padrino A mi papá que nunca regresó No ¿Sabe que yo no era malo para dormirme y mamá un día me traumó me dijo Si ponen los pies Y me dijo Si ponen los pies en el suelo abajo de tu cama hay un monstruo y te va a llevar Y si me traumó un día yo estaba acostado y moví la cama y sentí que alguien de abajo me la movió Y de ahí yo tenía miedo Tenía miedo en las noches pararme me hacía de pipí en la cama por no pararme ¿Tú a qué le tenías miedos ahí? El chino le tenía miedo a la señora de la tienda de la esquina porque su papá dijo que iba por cigarros ahí en la tiendita y como no volvió dijo esa señora la tuvo la culpa Cuando me mandaban a la tiendita No, yo no quiero ir Voy a ir hasta Hong Kong por los tomatis A ver, ¿tú a qué le tenías miedos ahí? Señor, yo le tenía miedo mucho a los fantasmas porque yo de muy niño tenía amigo imaginario entonces llegó un momento como que no sé si realmente yo veía o me conectaba con gente y ya luego le tenía mucho miedo mucho miedo a quedarnos curas porque oía voces O sea que tú me has marcado buen tiempo y yo pensaba que el único loco era yo, ¿vale? No, desde chiquito era era raro No, de que tenía mucha imaginación La chica Ferrari a los cepillos hasta la fecha Ok voy a leer algunas de las mensajes también tú, Giselle tú, pues, hija Claro que sí el número que viene es el 818 520 1055 de hecho tenemos muchas llamadas Don Cheto y la número 1 que está Fabiola está muy, muy buena Fabiola ¿Cómo estás Fabi? Hola, buenos días Buenos días hija te estábamos esperando espere y espere ¿a qué hora me va a hablar pues Fabiola? ¿Qué se cree esta o mí? Yo también Don Cheto lo amo bien mucho Oiga Dígame una cosa ¿a qué le tenía miedo de niña? Ay, don Cheto pues no me la va a creer yo le tenía miedo a los mariachis ¿Cuál mariachis? ¿Por qué? Oye, es que lo que pasa que su primo hermano de mi mamá él era músico mariachi ¿verdad? Entonces cuando yo era chiquita yo sabía todas las noches a ser pipí ¿verdad? que ve que en los pueblos los baños quedan lejos afuera de los patios ¿verdad? Y entonces cuando yo salía él ya es difunto él ya había muerto en ese tiempo entonces yo salía y siempre veía a una persona parada ahí con su gabán su sombrero y su guitarra ¿verdad? Y entonces yo nomás lo veía me le quedaba mirando y él también se quedaba ahí parado y entonces una vez que le digo a mi mamá y le digo ¿sabes qué mami? yo veo un hombre ahí parado vestido de charro y este como mariachi y se me queda mirando nomás pero no me dice nada y yo hago nada no me da miedo Ajá entonces fue cuando mi mamá me dijo que que teníamos un tío músico mariachi y él había muerto y que tal vez había sido porque él siempre cuando terminaba tomado él se quedaba dormido ahí ojo entonces le tenías miedo a los mariachis por un tío muerto de mariachi ajá un mariachi muerto ya muerto ajá y entonces y también le tengo miedo a los chinelos porque yo soy de morelos o de morelos a los chinelos los chinelos son unas mojigangas con barba pues con un sombrero típico oiga si voy con más llamadas dice por acá Verónica que a los payasos está bien si nos pudiese decir un poco por qué porque un día a lo mejor juega al circo no sé lo sé a qué les tenés miedo de morrillo este vamos con más llamadas Alejandro la número 3 don Cheto Alejandro qué onda a qué le tenés miedo de chiquito bebé a las brujas por qué por qué porque cuando estábamos chiquitos yo vivo yo soy del estado de México y vivíamos en un pueblo que está pegado al volcán y nuestros abuelos nos platicaban que ahí salían muchas brujas y no sé si sabe don Cheto bueno usted debe saber bien ya viejo las brujas son unas bolas de fuego que colaban sí, sí, sí cómo no andábamos niños perros allá en el rancho haciendo travesuras y nos andaba buscando mi mamá y nos iba a dar una acueriza y la bruja fue la que nos salvó porque estaba volando una bruja arriba de la iglesia una bola de fuego le iba a ir a una bruja y volteó rápido y ya la vio y sí, me acuerdo que tenía una creencia de que si se volteaba uno el calzón se caían pero pues la mamá iba a aprovechar para dar nuestra acueriza vimos varias pues ahí en el pueblo salían a volar las brujas las bolas de fuego ah, sí, pues las bolas de fuego ok, a las brujas porque yo sé pues que las brujas te llevaban pues tú yo amanecía bien morado de mis bracitos porque me chupaban ajá ¿cómo te lo van a chupar? porque amanecía uno morado como chupetones o así este morado en varias partes del cuerpo ay, qué miedo ah, si el saída si era pero el amigo imaginario ¿cuál? ay tu amigo imaginario también era tuti frutti compadre o no cállate dice nuestra amiga Verónica que le tenía miedo a los payasos de la película y ay, chiquita tú tú no estás joven para que le tengas miedo a los payasos por la película tú a la figura de Pepito y Chabelo contra los monstruos ¿qué es lo mejor? ¿cuál? ¿y la película? y no tú le tienes miedo a la de Capulina contra los monstruos yo creo tú ya eres de daño oiga, pero a mí me han mandado muchas de la película ahí igual aquí dice un vato que al payaso y más en la escena del baño dice las noches me daba un miedo ir al baño por eso ¿sabes a mí cuál me causó mucho terror que el de tenía miedo a Freddy Kugir vale a mí Chucky a mí Chucky al de las manos con cuadaña ajá sí mono güey yo duré soñándolo el de Friday the 13th ya sé viejo de Montry voy a leer algunos este ¿cómo se llama? mensajes mensajes de las redes sociales ok coronavirus coronavirus dice por acá dice Mireia que a los hombres pero ¿por qué? no creo oíjate si está chiquillo no creo que la creemos no oiga a las ranas don Cheto y a los sapos no lo puedo superar hasta el día de hoy mi novia Clara y Castillo una novia que tengo ahí y el esposo sabe y pues vámonos dice por acá a los cuetes espérate ahora estaba contigo te voy a dejar tres ok a los cuetes porque las ciencias patronales me asustaban bien mucho dice Erika adelante Chino nada más aquí tengo una dice que a tres payasos que andaban siempre por mi casa y es que cuando era niño ellos traían un costal grande y mi mamá decía métanse porque se los va a robar esos payasos y una vez andábamos corriendo en la calle y vimos a los payasos corrimos y nos la pasamos hasta dos horas en una farmacia a Guadalajara esperando a que se fueran pensábamos que estaban afuera esperándonos para robarnos ay 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 calla Tito siempre la mamá era experta en sacarle unos miedos dice don Cheto esta está bien rara tú a ver bien rara bien rara que está de Aguascalientes un abrazo para Caronte dice que él le tiene él o ella si eres él o ella hijo creo que es él y le tiene miedo a las imágenes religiosas grandes como fíjate que también creo que mi carnala o mi hermano no sé quién de la casa también le tenía miedo al Cristo si a mí sabes que de chiquita sí me da miedo íbamos a misa y como estaba grandote y así y ya se le escondía a mi jefa atrás sí y mi jefa pues se va bien y señora ranchera se lo quitó a puros manazos edad pero sabes que quiero cerrar esta plática con una una pensamiento los papás tenemos mucha culpa o tuvieron culpa o tuvieron culpa de los miedos que tienen los chiquillos claro porque te voy a decir una cosa yo recuerdo en algún momento cuando el pequeño Brianacito mi nieto estaba chico el niño tenía como unos cuatro años que ya empezaba a caminar tres cuatro años ya andaba pues como andan todos con el puro pañalito para todos lados entonces él se salía como para la yarda y lo primero que le decía a mi hija era no no uy cucuy uy uy y el niño se paraba y decía como que no tengo que ir para allá verdad y le decía yo no le digas eso que le va a agarrar miedo a la oscuridad le va a agarrar miedo a la oscuridad entonces los papás al viejo del costal a los policías porque decían que si no te calmas te voy a decir al policía que te lleve y ya le agarran miedo a la policía si no no le tiene mucho miedo porque se llega agarrando las cosas a mí a mí a mí se sabe que le tenía miedo a bañarme vale hasta la fecha no te voy a decir por qué pero fue un miedo muy leve pero lo tuve por culpa de mi mamá que una vez que llegué bien chamagoso de allá de las carreras de caballos me aventó a una pila de agua como que andaba enojada la señora y me aventó una pila de agua esto es una historia cierta ok entonces ella porque me dijo vaya tira que socroso viene porque hay mugroso y socroso socroso ya es bien mugroso ajá me agarró y me aventó la pila y me empezó a zambutir no pues ya me andaba yo me andaba ahogando porque tragué agua y entonces cuando mamá me decía que me bañara o bañate ajá no tenía miedo a bañarme yo pero si mi mamá estaba presente y como que a una parte de mí de muy chiquillo que decía esta señora me voy a ahogar no manches serio por eso no me baño pues mucho le quedó el trauma señor queda trauma queda un trauma claro por eso tiene el cuello percudido y se le quedó la mugre de no bañarse se quedó pues por eso hijo por eso ya ahorita no me la puedo ya quitar porque ya es como una cosa así como costra así como ya ay ya enraizó ya enraizó señor es bueno escuchar un buen consejo a tiempo pero es mejor si lo escucha con el viejo del bozarrón súbale pa' que se le quite lo atarantao en hablándolo por lo claro con Don Cheto al aire vámonos oiga señores definitivamente en estos momentos que estamos viviendo este raros con toda la mano una de las cosas que más nos afecta la cuarentena la incertidumbre el coronavirus el que tal si me infecto y que tal si salgo y debería no salir todo eso es nuestro patrón del sueño nuestro sueño nuestro descanso nocturno ahí andamos con insomnio no podemos dormir y estas cosas por eso el día de hoy nuestro motivador conferencista y muchas cosas más Elio Serrera nos va a hablar pues de cosas que nos pueden ayudar a conciliar un mejor sueño que tiene mucho que ver con nuestras actividades durante el día y algunas otras cosas Elio así es familia buenos días como están que gusto saludarlos desde la ciudad de México el sueño lo traemos volteado traemos nuestros hábitos patas para arriba nos dormimos muy tarde nos levantamos todos cansados todos fregados pero no podemos dormir estamos cansando y luego y luego como todo el mundo dice que hay que leer un libro y que hay que hacer ejercicio y que hay que andar en chica ya no sabemos ni para dónde llegamos cansadísimos y andamos como pues como como semilla en el comal no brinque y brinque dando vueltas y nomás no nos dormimos exacto Elio habrá si yo le preguntara a usted que toque sabe tantas cosas y que luego nos las comparte lo cual agradecemos mucho habrá algunos puntos a tomar en cuenta para tener una mejor calidad de sueño si don Cheto sin duda alguna si los hay hoy vamos a compartirlos porque si nuestra familia necesita un par de tips pónganos en práctica sin duda alguna este les pueden aportar tengo seis tips ahí les voy uno de seis número uno este ponle un horario para desconectarte del trabajo no sé si les ha pasado familia pero ahora con el home office estamos trabajando más claro nos despegamos de la computadora ni para comer y cuando menos nos damos cuenta ya se nos hizo de noche y seguimos y seguimos y seguimos y nuestro cerebro está sobre estimulado con el home office este punto número uno pon un horario y yo voy a trabajar hasta tal hora y hasta tal hora y entre la hora en que terminas de trabajar y la hora en que te vas a ir a dormir date por lo menos una hora o dos de espacio o sea no digas voy a terminar de trabajar a las diez porque a las diez y media me voy a dormir no no termino de trabajar a las siete para que tengas dos horas para que tu cerebro se desconecte de todo lo que tenga que ver con trabajo o sea de dormir después si tú de trabajar no no date por lo menos un horario y dos horas entre que dije ya acabé de trabajar y voy a empezar a dormir como dos horas si claro dos horas vas a bañarte vas a cenar vas a vivir con tu familia te vas a hacer piojito vas a cooperar o vas a cumplir con la señora estas dos horas hay vida si totalmente no pues si ya ya verdad que si ni como discutirle oye y no se puede mejor tres horas tres horas le da elios no cinco minutos después de la doña mira como bebé a dormir y como rana cada quien cada quien soporta lo que puede soportar claro pero bueno número uno entonces ponte un un horario fijo para terminar de trabajar y por lo menos dos horas de distancia ahorita regresamos con usted después del corte comercial para que nos dé los otros tips porque son muy interesantes de cómo tener una mejor calidad de sueño en estos tiempos que vivimos regresamos con el no se vaya es muy interesante y aparte nos va a alivianar en gran en gran medida así que regresamos con el don cheto estamos de regreso en don cheto al aire con elio serrera y nos está dando unos tips de qué hacer antes de dormir especialmente pues ahorita mucha gente tiene problemas para conciliar el sueño ya nos dio el punto número uno verdad elio si hablamos que el número uno es desconectate del trabajo por lo menos dos horas antes de tu hora de sueño y pon un horario fijo hasta tal hora termino de trabajar número dos de seis ahí te va te va a doler apaga tu celular y apaga cualquier otro tipo de tableta o de de aparato eléctrico apaga tu celular este no podemos dormirnos la luminosidad del teléfono le dice a tu cerebro que es de día nos pasa como con las gallinas que pa que echen un huevo más este les cambian el horario y les enciende la luz bueno pues igualito tu cerebro genera una cantidad de sustancias interesantes a partir de la luminosidad entonces no te lleves el aparato a la cama pero me refiero en el teléfono el otro el otro ya sabrá depende de su gusto pero pero si no llegue sin aparato a la faena pero pero bueno el teléfono déjalo fuera o apágalo ok número tres por supuesto y viene junto con pegado adiós a las redes sociales y cambia las redes sociales por un libro ya sé qué me vas a decir chino ¿qué es eso? yo sé qué es eso no no me vas a decir Helios yo cuando empiezo a leer me duermo claro justamente exactamente cambia las redes sociales por un libro en lo que poco a poco tu cerebro empieza a acostumbrarse y si efectivamente vas a poder conciliar el sueño número cuatro haz una lista de tareas esto se le llama vaciar tu mente muchas personas no pueden dormir en estas épocas porque están muy ansiosas de lo que tienen que hacer mañana o de lo que se tiene que resolver entonces tu cerebro está como un ratón dándole vueltas como un hámster dándole vueltas al caminito apúntalo tú apuntas lo que tienes que hacer mañana haces tu lista de tareas y entonces lo puedes soltar tu cerebro dice ya no necesito yo sostener estas ideas porque ya las apunté cuatro de seis haz una lista de tareas cinco de seis familia pasa tiempo con tu gente aunque yo sé que ahorita estamos todos aglomerados ahí en la casa pasa unos 15 20 minutitos con tu gente con tu pareja con tus hijos con tu mascota contigo mismo date unos cuantos minutitos para estar contigo y para conectar con las emociones de la gente a la que amas por supuesto y número seis número seis de seis dedícate los últimos cuatro o cinco minutitos del día en hacer un inventario de las cosas buenas que sucedieron ok que hubo bueno en tu día el día de hoy este bueno desperté estoy contento gracias este tengo a mis hijos que bendición que maravilla este trabajé en fin haz un inventario de las cosas buenas del día en los últimos cuatro o cinco minutitos y junto con un ejercicio de respiración vas a respirar profundamente en cinco tiempos es decir cuentas va respirando y cuentas uno dos tres cuatro cinco sostienes tu respiración cinco tiempos y exhalas tu respiración contando del uno al cinco a la tercera vez que lo haces se te acabó la noche ya estás bien jetón ay me gustó estas las debemos aplicar esta noche muchísimas gracias Helios por estos consejos que son muy necesarios ¿cuáles son tus redes sociales? en todos lados me encuentran Instagram Facebook Twitter la página web y en todos lados estoy como Helios Herrera les recuerdo que Helios escribe con H y Herrera también muchísimas gracias Helios y continuamos con sueños con Yesenia Andrews si usted quiere saber el significado pues llámenos en este momento al ocho dieciocho cinco veinte diez cincuenta minutos después de la hora está escuchando Don Cheto al aire y obviamente pues escuché esta musiquita que de que se trata pues de Tengo Talento Mucho Talento y estamos de manteles largos porque el día de hoy se estrena la nueva temporada la temporada número veintidós de Tengo Talento Mucho Talento y que creen tenemos aquí en vivo Ana Bárbara Pepe Garza Don Cheto Chiquis Luis Coronel toda la banda de Tengo Talento Mucho Talento ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación Gisela a tu programa que gusto saludarte está escuchando Gisela al aire a no sé qué ¿cómo se sienten temporada número veintidós? ¿qué podemos esperar? cuéntenos adelante nos hagan ya ya pues yo creo que abren pues mis compañeros yo aquí como quiera estoy de abril y hoy estoy bien contento Ana Bárbara primero que nada los saludo con mucho cariño a todo el equipo de verdad un equipo único entregado divertido serio cuando se tiene que ser serio yo feliz de que empieza esta temporada he visto los cortos los he puesto en mis en mis redes sociales qué divertido y qué impactante también ayer subieron algo de una niña cantando ¿se acuerdan? la que cantó una canción bien ranchera felicidades al equipo porque están increíbles hoy va a ser un gran día definitivamente Ana te extraño calla a ti mi vida yo creo que todos nos extrañamos porque hemos hecho hoy una familia y va a estar terrísima esta temporada como dicen ustedes no va a estar pero va a estar terrísima va a estar diferente la temporada número veintidós pero es que va a poder ver la gente a partir de esta noche muchachos adelante chiquis pues la verdad yo feliz y aquí saludan también a mis compañeros la verdad si los extraño mucho estaba haciendo unas entrevistas ayer sobre la temporada y recordando momentos tan tan especiales tan chistosos yo la verdad es mi segunda temporada pero si me siento parte de la familia me siento muy a gusto también dije que ya estoy aprendiendo mucho de todos ustedes y conociendo tanta gente de diferentes países es algo muy bonito y poder darle pues consejos verdad en algo que les apasiona tanto y la verdad yo creo que se me hace para mí esta temporada mucho más divertida que la última en la que estuve no sé por qué no sé si sea porque yo me siento más cómoda pero la verdad que me divertí muchísimo y pues en los momentitos estuvimos juntos porque la verdad siento que se fue muy corta la cosa todavía tenemos que terminar de grabar pero pero sí ya la verdad sí siento ganas de sentarme otra vez de nuevo en esa silla también tenemos a Luis Corona Luisito tengo el hábito porque lo veo para mí está todavía chiquito Luisito ¿cómo te haces? bien, bien muchas gracias feliz de estar platicando con ustedes emocionado de que ya salga el aire esta nueva temporada tengo talento mucho talento obviamente pues tenemos a los mejores jueces de la televisión pudiera decirlo Pepe Garza Sanabárbara, Donchetto, Chiquis la verdad que son unos jueces exigentes pero al momento de pues obviamente dan los consejos adecuados para que los muchachos lleguen a sus sueños siento que esta temporada todo aquel participante que miraba tengo talento o antes tenía el miedo de ir esta temporada se animaron y dijeron yo voy a ir yo voy a lograrlo voy a alcanzar mi sueño y pues la verdad esta temporada viene con muchísimo muchísimo talento mucha competencia muchos actos muy padres diferentes a lo que normalmente vemos pero la gente en casa definitivamente lo va a disfrutar muchísimo oye Luis y tú como te sientes ya con tu conducción hijo ya te vemos un perrón no pues todavía agarrándole agarrándole todavía gracias a toda la gente alrededor de de la producción que me ayuda al momento de equivocarme Donchetto tú que siempre cada vez que me equivoco ves que hago algo mal te paras a tu pie y me dices Luisito hazlo así hazlo así no al contrario al contrario y todavía no se pone calcetín en esta temporada Luis no todavía no es que yo no soy menso es que yo le digo cuando te equivoques me va a hacer 10 dólares entonces a mí me oiga pues estamos todos muchas gracias ahí también yo me encuentro allí los invitados a que nos juzguen por ustedes mismos a partir de hoy la primera temporada tengo talento mucho talento a través de Estrella TV es a las 8 7 centro ¿verdad? efectivamente oiga Donchetto espérame espérame me preguntaban que por qué sentimos la temporada más fuerte o diferente o así de impactante hay que aclarar y subrayar que Pepe Garza viene más no viene Perris viene Perrísima viene Perrísima Perrísima ¿Viene más el cliente? pues la verdad es que esto no tiene límite la gente de alguna u otra manera me va animando en las calles les gusta la manera en cómo se opina y la forma en cómo trato yo de ayudar a los participantes y pues ¿qué dices? lo mejor vean lo mejor vean yo estoy con usted jefe saque a los que no siren vámonos Gisela el cliente lo que pide dice Pepe ¿qué extraña usted de sus compañeros de Tengo Talento mucho talento? ¿qué es lo que más extraña de no verlos de no tenerlos cerca? yo los traño yo sí los traño ahí fíjate para decirle ándale entra 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 ¿verdad? Ana Bárbara me extraña más ella a mí porque cada rato me está mandando mensajes extraños la canción y así ¿qué le creen? este y a Luis también le traen tan calmático muchachos al que más extraña es a su padre a Pepe Garza no se haga a mi compa Pepe Garza no yo le extraño bien mucho ¿verdad? porque igual 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 pues hoy los invitamos a que esté con nosotros a que nos acompañe es una temporada totalmente nueva que por estas cosas de la vida se retrasó un mes pero ya la estamos soltando para que la disfrute nueva temporada número 22 Tengo Talento mucho Talento muchas gracias Luis muchas gracias Chiquis gracias Ana compa Pepe a ti Don Checo afirma nos queremos y nos vemos esta noche sí ahí nos vemos no nos decimos adiós sino hasta el rato salud para todos salud para todos quédense en casa ay cielo porque ando bien mal lo de las anginas oiga pues hoy nos vemos pues en Tengo Talento Mucho Talento a las 8, 7 a las 7, 8, 7 ¿cómo es? 8, 7 centros 8, 7 centros que no sé no tengo pues no sirvo para nada así que no se los pierdas Tengo Talento Mucho Talento Don Cheto al aire vámonos señores oiga pues este ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos ya acabó tararatarata señor que este quiero decir a la gente que ya ya subí a las redes sociales ya subí a necedadbrand.com ya puede comprar su cubrebocas de necedad está perrón chéquelo mándenme sus direcciones porque como no los puedo ver te los voy a mandar por correo uno a cada uno a su casa pero ¿cuál es el paquete animes? a ver si compro la playera el paquete animes el paquete animes si compras cualquier producto de necedad yo te lo regalo pero también lo pueden comprar cada uno vale tres dólares cada uno tres dólares sí pero va en la compra de una de sus playeras de necedad 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 te dan tu cubrebocas si nomás que es el cubrebocas tres baros ¿verdad Chinel? tres baros ahorita ya alguien me dijo ¿por qué tres? oye en la calle te los venden a cinco digo también no me los dieron gratis no le estoy ganando nada solamente estoy recuperando digamos la inversión y el proceso de que me cobran pero la verdad no me interesa ganarle a esto es nomás está bien si lo quieren traer ahí está para que lo compren pues debería de interesarte Chino porque no no creo que no es momento para eso de eso no sí de eso no estaría chido ganar lana bien Chino bien ya van madurando hijo yo que en 2030 ya vas a madurar bien de bien eso mira eso se puede presumir de Chinonation no tus otras andeses eso que estás aportando a tu nación chino esas son cosas buenas eso Chino lo esperaba menos de ti tus redes sociales ¿cuáles son pues hijo? el Chino al aire en todas las redes sociales ya lo sabe el Chino al aire y también hay la página de Necedad Brand ah como un borracho anoche no escuchó al borracho y gala y por favor todos los que ya han comprado playera mándenmelas porque muchos tienen este Instagram o cuenta privada y pues no veo la foto mándenmela para orgullosamente publicarlos publicarla y también miren la revista del aviso que sale tapándose la mitad de la cara ya en las grandes ligas le dijeron a Giselle que eres la cosmopolita no el aviso y ella dijo el aviso el aviso para que le llegue a mi comunidad porque la otra no quiero que la compren que hola España ni que no no yo quiero la aviso no pero muchas gracias y don Cheto como como es de you're a little naughty don Cheto no lo había dicho no pues es que la vi en la tienda pues y yo a esa muchacha como que la conozco ¿quién es esa huella? dice eso que tenía la cara tapada señor pues sí pues pero los ojotes que tiene los ojotes de cerro a medio morir oiga si no gracias a la gente del aviso magazine que trataron de lanzar un mensaje de Don Cheto a nuestra comunidad y por eso me llamó mucho la idea de hacer eso del cubrebocas y bueno a mí me pueden seguir en las redes sociales como Bravo Giselle en Instagram Tik Tok ya soy Tik Tok Addict la verdad ya están viejos los cerros ay no es cierto todavía aguanto Don Cheto a mí me pueden seguir en Si Soy Saíd si Soy Saíd en Instagram ahí luego en Facebook estoy en Snapchat por cierto esta tarde Don Cheto a las 2 de la tarde del Pacífico 4 de la tarde centro tenemos una plática en Mameluco desde casa con Pepe Garza sobre la temporada número 22 de Tengo Talento y también con Horacio Palencia que nos va a hablar de Resistiré y muchos más temas y en mis redes sociales pueden encontrar las entrevistas que hice a Ana de la Reguera y al elenco de 100 días para enamorarnos de la nueva novela de Telemundo Don Cheto si Soy Saíd gracias ahí tú siempre tan movido hijo es lo que dice mucho claro Don Cheto por supuesto sí 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 qué bonito qué bonito pues ya nos vamos familia los queremos bien muchote ya mañana va a andar mejor y pues primero vaya un abrazo rompecostillas a todos los quiero bien mucho los extraño mucho hablo de uno de mis compañeros y yo de güeyona diciéndole que yo también no pues sí pero es que nos vemos aquí por teléfono pero no es lo mismo Don Cheto no es lo mismo les mando un abrazo grande si me queréis seguir no voy a encontrar nada interesante pero tengo una puntita de Instagram que se llama Don Cheto Alagri una de Twitter que está en Don Cheto Alagri y una de Face que está en Don Cheto Alagri los quiero mucho dígame se está dejando la barba si va a salir ya con barba estoy pensando como como va a nacer un santaclosazo güey allí padre me ve interés un santaclosazo güey y no me veo así como viejito abandonado arrombado por los hijos suba la foto también suba la foto a la red y que la gente decida yo digo que me veo como viejo arrombado por los hijos ya se veía ya se veía bueno voy a platicar con el productor a ver si me dejan para los cuartos de final viejo barbicerrado y santo clozón así viejo joven santo clozón los quiero bien mucho nos regresa ahorita la gente que se quede con nosotros regresamos con el informativo con Pepe Garza Miltrala Salinas y obviamente la bella Giselle Bravo y pues acá sus servilletas que hace el gran regreso triunfal al informativo muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue con Cheto al aire y que al aire que al aire Gracias por ver el video.